lazos rotos naruto por temar y película completa no te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías también pueden apoyarme en en twitch hago directos los fines de semana así que dicho eso comenzamos después de derrotar a kaguya sasuke le dice a naruto que tengan una última batalla para ver quién es más fuerte y después liberar a los demás del tsukuyomi infinito naruto está bien pero después vamos a liberar a todos del tsukuyomi sasuke está bien pero sígueme al lugar donde vamos a pelear naruto asintió y después de un rato partieron al valle del fin que no estaba tan lejos de donde estaban la pelea para ver quién era más fuerte entre naruto y sasuke fue muy intensa que hasta las cinco naciones tuvieron terremotos pequeño pero se podía sentir esa pelea desde donde estuvieras en un descuido de sasuke naruto le metió un rasengan con chakra de kurama en el pecho que hizo que sasuke saldría volando por el impacto del jutsu y se estrellara en la cabeza de madara dejándolo al borde de la muerte después del impacto naruto rápidamente agarró la mano de sasuke y hizo la señal de mano para liberar el tsukuyomi y así todas las personas del mundo salieron del tsukuyomi al recuperar la conciencia todos sintieron un chakra poderoso y todos los shinobis fueron a ver de quién se era ese chakra poderoso pero algunos tuvieron una idea de quién era ese chakra porque se sentía un copo familiar para algunos pero quisieron confirmarlo mientras tanto naruto se separó de sasuke después de hacer la señal de mano y una distancia de 80 metros y sale del modo sabio de seis caminos y se puso de rodillas escupiendo sangre por usar mucho chakra kurama bien hecho chico jajaja naruto por qué te ríes kurama kurama me gusta ver uchiha sufrir por lo que me hicieron naruto de qué hablas kurama y que te hicieron los uchiha para que los oíres kurama ok te lo contaré pero no me interrumpas o no te cuento nada naruto asintió con la cabeza y kurama empezó a hablar porque odiaba a los uchiha mucho flashback todo empezó hace 60 años cuando estaba tranquilo en una cueva donde vivía cerca de las tierras montañosas y una persona empezó a entrar en la cueva con unos ojos rojos y yo rápidamente me levanté y empecé a atacar pero de repente me sentí controlado y empecé a sentir el chakra de esa persona delante en mi interior y lentamente mire a los ojos de esa persona pero me di cuenta muy tarde que ese fue un gran error mío mire como los ojos de esa persona cambiaban lentamente y me di cuenta que eran sharingan pero esos ojos no eran sharingans ordinarios era diferente a los que conocía y me di cuenta que era el eternal mangekyou sharingan y sentí que desaparecía lentamente en uno y le dije al humano quien eres tu humano y él me respondió humano el único y verdadero madara uchiha yo abrí los ojos como platos al oír ese nombre y después yo cerré mis ojos y al abrirlos otra vez estaba en un campo de batalla y me volví a sentir controlado y mire para adelante y mire otro humano que era conocido como asirama senju o el primero caje de la aldea de las hojas y ese uchiha me usó para matar a asirama pero él nos venció a los dos junto a su susano o después de la batalla asirama me selló dentro de su esposa mito uzumaki y después que ella muriera me sellaron otra vez en kusino uzumaki fin del flashback kurama y gracias a ese uchiha perdí mi paz y mi libertad y por eso es que odio a los uchias naruto lo siento kurama kurama está bien chico eso fue en el pasado pero tú eres diferente a los humanos naruto a que te refieres kurama kurama tú no nos miras como armas que pueden utilizar en cualquier momento si no nos miras como compañeros y amigos yo y mis demás hermanos sentimos lo mismo que te dije kurama y tampoco eres arrogante como ese uchiha naruto jajaja gracias kurama por eso después que naruto haya hablado con kurama levanta la vista poco a poco y mira a sasuke desangrándose rápidamente de su pecho derecho kurama te gusta lo que hice naruto que hiciste kurama ese es el daño de mi ataque por lo poderoso que soy kurama jajaja buen chiste chico yo le puse un poco de mi chakra para que lo mate por envenenamiento de chakra más el daño que hizo tu ataque apenas tiene 24 horas de vida así para desangrar kurama y si no para desangrar pronto va a morir en 10 minutos mínimo después que kurama le hubiera dicho a naruto eso el se quedo pálido por escuchar eso y una parte de él quería dejar a sasuke ahí y hacer lejos por lo que el clan uchiha le había hecho a su compañero kurama la otra parte de él quería ayudarlo y que no muriera porque era su amigo mientras naruto estaba pensando en qué hacer si ayudar a sasuke o dejarlo morir ahí llegaron sus amigos con sus sensei sitsuna de la primera a reaccionar fue sakura corriendo y llorando diciendo sasuke kun y al llegar a su lado empezó a curarlo de la gran herida que tenía en el pecho sakura lloraba sin parar al ver a sasuke al borde de la muerte y todos los que estaban presentes estaban como estatuas paradas sin hacer nada mirando a sakura llorando por sasuke mientras decía a la misma vez que le hiciste sami sasuke kun sakura paró de llorar por un momento mirando a naruto con cara y ojos de odio enojo y una furia que asustaría al hombre más valiente del mundo y le dijo con prepotencia eres un demonio sakura después que le hubiera dicho a naruto demonio miró a tsunade y con el mismo tono le dijo se va a quedar mirando ahí o me va a ayudar a curar a sasuke kun después que sakura le había gritado a tsunade con prepotencia tsunade tsunade respondió con enojo en sus ojos y cara diciendo no me grites sakura solo porque te sientas triste y que sea un ninja médico no significa que me grites recuerda que soy tu maestra y el okage ten respeto muchacha sakura al escuchar eso se tranquilizó un poco y le volvió a decir que la ayudara a curar a sasuke kun un poco tranquila tsunade asintió y le fue a ayudar a sakura a curar a sasuke pero era difícil ya que tenía el chakra de kiubi de nueve colas tsunade paró de curar a sasuke ya que no hacía efecto para nada y estaba cansada y casi no tenía chakra para seguir sakura le preguntó a tsunade que porque paró el proceso de curar a sasuke kun tsunade respondió sakura casi no tengo chakra y estoy cansada y creo si seguía moriría por no tener suficiente chakra en lo que tsunade y sakura hablaban llegaron todos los ninjas de la gran alianza shinobi al lugar donde ellos se encontraban los primeros en llegar fueron los hermanos de la arena y sus fuerzas shinobis un poco más atrás de ellos gaara al ver el valle del fin miró a naruto y fue a donde él se encontraba junto a sus hermanos que lo seguían gaara al ver el estado de naruto rápidamente llamó a unos ninjas médicos para que empezarán a curarlo mientras gaara le preguntaba que había paso a zinaruto asintiendo y contándole todo a gaara lo que había pasado a zi gaara con sus hermanos quedando en shock por todo lo que había pasado desde cuando se activó el jutsutsukuyomi y infinito la pelea entre naruto y sasuke lo que kurama había hecho y lo que su supuestamente su amiga le había dicho al yaz y ellos saliendo de su estupor después de unos 10 segundos por lo que gaara y kankuro vieron kankuro entró en shock otra vez aceptó gaara por lo que estaban viendo ahí se encontraba temari abrazando y llorando en el hombro de naruto diciéndole perdón naruto tú no te mereces eso tú no eres ningún demonio naruto por tener a temari muy cerca se sonrojó pero al escuchar a temari naruto empezó a llorar también hacia naruto desmayándose después de unos minutos igual que kankuro porque él nunca miró esa parte de su hermana temari gaara al ver lo que había pasado sonrió un como lo que nadie notaría gaara al ver que naruto se había desmayado se acercó a temari diciéndole que naruto se desmayó temari al ver eso asintió con la cabeza poniéndolo en la arena de gaara en unos minutos llegaron todos los shinobis que habían sobrevivido a la guerra mirando como quedó el valle del fin y mirando a naruto y sasuke y el raikage le preguntó a tsunade y gaara que había pasado aquí y porque este lugar estaba tan destruido hizo tsunade preparándose para hablar pero fue interrumpida por sakura gritando no lo miras o que ese demonio apuntando a naruto dejó al borde de la muerte a misasuke kun pero antes que pudiera seguir hablando fue noqueada por tsunade diciendo que molestia que eres sakura tsunade después que hubiera noqueado a sakura mira al raikage diciendo perdón raikage sama no se que mosquito le picó con una gota de sudor en su frente modo anime hacia el raikage asintiendo diciendo está bien nocage sama creo que si seguía hablando yo la maquinaria pero después que el raikage hablara se sentía una intención asesina por parte de los shinobis de konoha dirigida a naruto gaara al notar lo que estaban haciendo los de konoha se paró delante de naruto juntos a su hermana y gaara diciendo en voz alta si quieren matar a naruto tienen que pasar sobre miyaz y temari y poniéndose en guardia junto a gaara que empezaba a mover la área detrás de él con intención de matar a cualquiera los demás kages al ver que konoha quería matar al héroe de la guerra ellos se pararon al lado de gaara igual poniéndose en guardia junto a todos los shinobis de la gran alianza los shinobi excepto los shinobis de konoha y konoha al ver eso ellos sabían que si peleaban morirían porque son 5 kages y la fuerza de las 4 grandes naciones sube ese 1000 shinobis de konoha pero a ellos no les importaba morir con tal que mataran al demonio a zigara hablando animadamente nadie toca a naruto él es mi amigo y no dejaré que muera por culpa de konoha todos los de konoha incluyendo a los amigos de naruto dijeron porque proyectes a ese demonio gaara al escuchar eso él se enojó más y dijo que sin naruto konoha no existiera recuerdan hace 16 años el cuarto kages ello al que hubi dentro naruto diendo su vida a cambio que ustedes basuras vivieran y hace todos entendiendo que si el cuarto kage no fuera sellado al kiwi dentro de naruto todo konoha fuera sido destruido esa noche hace los shinobis de konoha se tranquilizaron un poco y que casi hablo por todos está en lo cierto entendimos eso hace gaara hablo con autoridad el que toque a naruto todo konoha pagará hace todos los shinobis de konoha se pusieron pálidos al pensar que gaara era más que capaz de hacer eso así el raikage habló diciendo lo mismo que dijo gaara que si alguien intentaba matar a naruto todo konoha pagaría por haber matado al héroe del mundo y de la guerra hace todos los kages excepto tsuna de hace todos los shinobis de konoha se pusieron como que les estaba dando un ataque de pánico preocupados por sus familias ya que si todas las naciones atacaban a konoha no quedaría rastro que hay una vez había una aldea hace konoha queda sin aliados y con una amenaza que si no la cumplía todos morirían dos días después que la gran cuarta guerra shinobi hubiera terminado y naruto fuera nombrado el héroe de la gran cuarta guerra shinobi y todos estuviesen en sus aldeas nativas naruto se encontraba en una habitación de hospital con tsuna de al lado abrazado de su mano derecha y dejando caer unas gotas de dolor que lo estaba haciendo desde cuando volvió a konoha flashback tsuna de se encontraba en la oficina del kaze kage con todos los demás kages para una reunión de emergencia y el primero en hablar fue el raikaze y mirando a tsuna de que se puso tensa por la mirada que le daba el raikaze hablando o kagesama hagamos un tratado de paz así todos con una mirada incrédula mirando al raikaze hablando gaara que dijiste es raikaze sama así el raikaze poniéndose tenso diciéndole a gaara que lo dejara terminar a cigara asintió pero la atmósfera se estaba llenando de una intención asesina cortesía de temari al escuchar lo que el raikaze había dicho a ci y raikaze costado respirar dijo solo déjame terminar por favor temaris a nazi ella tranquilizando un poco al ver a naruto desmayado en su regazo masajeando el pelo de ella sintió al raikaze así la intención asesina desapareciendo el raikaze al recuperar su aire miró a tsuna de una vez más y dijo que si dejaban a naruto el héroe del mundo y de la guerra vivir en paz ellos no les harían nada a konoha así todos los demás kages sonriendo y mirando a tsuna de que ella sin tener de otra aceptó y dijo a la vez que aceptaba el trato claro que yo protegeré a naruto de todos porque aparte de ser el héroe del mundo el es mi ahijado y le prometía a kusina que lo iba a cuidar así todos los kages firmaron el tratado de paz entre todas las aldeas así terminando la reunión fin del flashback aproximadamente a las 6 de la tarde se encontraba tsuna de caminando por los pasillos del hospital para ver a naruto por una última vez ese día pero cuando abrió la puerta salió corriendo a su dirección con lágrimas en sus ojos diciendo naruto por fin despiertas en la cama se encontraba naruto siendo abrazado por tsuna de al verlo que se sentaba en la cama al despertar después de desmayarse en el hombro de temar y hace naruto preguntándole a tsuna de qué había pasado y por qué estaba en el hospital hace y tsuna de diciéndole todo a naruto lo que había pasado y como todas las aldeas lo protegieron para que los ninjas de konoha que habían sobrevivido a la guerra no lo mataran por ser el culpable de todo y dejando a sasuke al borde de la muerte y la amenaza de muerte que tenía konoha por parte de todas las naciones a zinaruto le preguntó a tsuna de qué había pasado con sasuke y tsuna de respondiendo que él se encontraba en las habitaciones de emergencia y cuidados intensivos a zinaruto asintiendo y le dijo a tsuna de que cuando salía del hospital y tsuna de respondió en unos dos días mientras tanto en el desierto se encontraba una chica de 17 años con dos coletas puntiagudas unos mini shorts negros una falda morada con un corte que dejaba ver sus shorts un poco igual que una camisa blanca mangas largas y una armadura ambu y con el cuello levantado un poco con guantes negros sin dedos y su clásico abanico de batalla preguntándose cómo estarás naruto-kun dos días después se miraba salir a un naruto triste del hospital ya que todos sus amigos y senseis lo odiaban ya que se encontró con ellos mientras salía de su cuarto donde había estado los últimos cuatro días y la primera en hablar fue sakura diciéndole que haces aquí demonio ya verás que el consejo te matara por lo que le hiciste samisasuke kundemo naruto la interrumpió antes que dijera demonio diciéndole verdad que no aprendes nada vas sakura de qué hablas demonio respondió sakura pero esta vez naruto miró a sakura y sus ex amigos con cara triste y enojado diciéndole que las cuatro grandes naciones matarían a todos en la aldea si no obedecían el tratado de paz de todas las aldeas y ya si todos quedando en shock y asustados porque escucharon a los kages decir eso pero no sabían que hicieron un tratado de paz con ese fin naruto al salir del hospital se dirigió a la torre okage a avisar que ya había salido del hospital pero al entrar se sorpredió al ver todo el consejo de konoha dentro de la oficina okage y naruto le pregunto a tsuna de que porque todo el consejo estaba aquí hacia mura hablando de primero uzumaki naruto el consejo ha votado que tú eres un peligro a para la aldea y dejaste sal último uchi al borde de la muerte y se te ha removido de tu puesto como ninja de konoha kure nosato y a partir de mañana tú vas a ser un ninja renegado y se te va a casar con fines de matarte a tsuna ruto renegó diciendo no pueden hacer eso hacia mura hablando otra vez pues ya lo hicimos tienes menos de 24 horas para irte de esta aldea y entrega tu bandana a tsuna ruto se la quitaba despacio y teniéndola en la mano por última vez suspiro y se dijo el mismo todo para nada a cambio a tsuna ruto tirando la bandana al suelo y pisoteándola varias veces después de parearla a omura diciéndoles pagarán por esto un día hacia el techo de la torre okage siendo destruido por naruto y el corriendo a máxima velocidad a su casa para agarrar todo lo suyo y volviendo a la torre okage noqueando a todos los ambus de la bóveda okage agarrando todos los jutsus de sus padres saliendo otra vez a máxima velocidad por las puertas de konoha después de tres horas corriendo por los bosques del país del fuego paró en un pueblo pequeño mientras tanto en la torre del kage kage de sunagakure nosato se encontraba un gaara furioso por lo que konoha había hecho a su amigo y al héroe de la gran cuarta guerra shinobi una hora antes se encontraba a un gaara con montañas de papeleo en su oficina gracias a la guerra que había terminado hace cuatro días pero de repente tocan la puerta de su oficina entrando unambú y temar y hablando temar y primero diciendo que necesitas gaara con un tono aburrido gaara respondió necesito que vayas a una misión clase b tienes que ir a un pueblo cerca de la frontera del país del fuego y parar a dos ninjas renegados ambos rangos hoins sales en 30 minutos hace temari sonriendo y saliendo de la oficina después que temari saliera de la oficina del kage kage el ambú habló diciendo kage kage samak tengo noticias importantes sobre naruto hacia gaara parándose de su silla rápidamente y golpeando la mesa de su oficina con la palma de su mano diciendo que pasó con naruto ambú así el ambú se puso un poco serio y tenso a la vez por ver a su kage kage reaccionar así y el ambú empezó a hablar diciendo que naruto ha sido desterrado de konohagakure hace dos horas y nos enteramos de eso por un espía que nos dio la información así gaara asintió y le dijo al ambú que reuniera al escuadrón de búsqueda y que fueran a buscar a naruto lo más rápido posible así el ambú asintió y desapareció en un shunshin después que el ambú se fuera gaara tiró todo su papeleo al suelo diciendo con tono frío pagarás por esto konoha y gaara agarrando tres pergaminos para enviarlos a las demás naciones para avisar a los demás kages lo que konoha había hecho seis horas después que el escuadrón de búsqueda ambú fuera ido a buscar a naruto no lo habían encontrado regresando a su nagakure con temor en sus cuerpos esperando que iba a hacer su kage kage por no encontrar a una persona y peor a su mejor amigo azi llegando a las puertas de su nagakure y el líder del escuadrón se puso tenso al ver a su kage kage esperando en las puertas gaara al no ver a su amigo con el escuadrón de búsqueda le dirigió la palabra al líder del escuadrón diciéndole con una ceja levantada dónde está naruto así el líder ambú se puso más tenso al escuchar a su kage kage preguntando por su amigo gaara le habló otra vez diciendo y entonces vas a responder con un tono poco enojado así el líder del escuadrón le respondió a su kage kage tartamudeando que no lo habían encontrado gaara al escuchar eso le respondió al líder ojalá que no esté muerto porque si no vas a ver lo que te va a pasar el líder ambú al escuchar la amenaza de su kage se le enfrió la sangre y trago saliva rogando a kami que naruto siga vivo temari se encontraba corriendo por el desierto dirigiéndose a la frontera del país del fuego con el país del viento después de 30 minutos temari estaba llegando al pueblo donde tenía la misión pero al llegar a la entrada del pueblo le estaba dando una sensación extraña y sintió un poder grande proviniendo de los mercados hazi ella fue al lugar a investigar para ver si eran los ninjas renegados de su misión pero al llegar se sorprendió al ver a naruto y los dos ninjas renegados en el suelo ella se sonrojó al ver a naruto otra vez desde cuando terminó la cuarta guerra shinobi hazi ella corrió a la dirección de naruto abrazándolo en el proceso y diciéndole te extrañe mucho naruto kunazi naruto sorprendiendo y temari dándose cuenta cómo llamar a naruto y sonrojándose como un tomate al ver a naruto riéndose de ella por cómo lo había llamado así temari separándose de él un poco para después pegarle en el hombro diciéndole baja y ocultándose en su cuello y abrazándolo con fuerza por la vergüenza y naruto sólo podía reír por cómo temari actuaba infantil después de dos minutos naruto separando a temari de él un poco y mirándola a los ojos diciéndole con una voz tranquilizadora me extrañaste mucho temari chan temari al escuchar cómo naruto la llamó ella se sonrojó mirando a otro lado naruto al ver la reacción de temari se rió un poco pero antes que pudiera decir algo temari le dio un beso en el cachete a naruto y naruto al ver lo que hizo temari se sonrojó como un tomate temari al ver a naruto como se puso empezó a reírse de él y ella le dijo ahora quién es el que actúa infantil naruto al ver como temari lo había llamado la agarró de la cintura y temari soltó un pequeño chillido hacia naruto riéndose y diciendo ahora quién es el que actúa infantil hace temari dándole un beso en el cachete otra vez y saliendo corriendo de ahí así naruto persiguiéndola y riendo con todo corazón mientras temari hacia lo mismo cinco minutos después que naruto estuviese persiguiendo a temari la atraparía en sus brazos diciéndole eres rápida temari chan hacia ambos riendo y caminando por las calles del pueblo después que hubieran caminado por un tiempo temari decide decirle a naruto que hacía en el pueblo así diciendo naruto kun qué haces aquí en este pueblo estás en una misión hace naruto puso una cara de sufrimiento y temari notó eso y le preguntó naruto kun estás bien hace naruto asintiendo y le dijo todo a temari que había pasado en konoha y porque estaba ahí temari al escuchar lo que konoha le había hecho a naruto temari cerró sus nudillos con tanta fuerza que se pusieron blancos y miro a naruto que estaba botando varias lágrimas de dolor hace temari abrazándolo y diciéndole que todo iba a estar bien y que no se preocupe hace naruto sonriendo y abrazando a temari con fuerza para que ella no lo soltara después de varios minutos que ambos lloraron temari le dijo a naruto que la acompañara a un hotel para pasar la noche ya que estaba empezó a oscurecer así naruto asintió y ambos fueron a buscar un hotel para pasar la noche y en el camino temari le estaba agarrando la mano a naruto y estaba pegado a él como si fueran pareja por lo cual a naruto tenía un sonrojo claro una vez que encontraron un hotel temari le dijo al recepcionista una habitación por favor y el recepcionista al ver como naruto y temari estaban agarrados de las manos y temari pegada a la mano de naruto les dijo hoy van a tener un poco de diversión hace temari sonrojándose como un tomate y naruto gritando que no pero el recepcionista no paraba de reír al ver sus reacciones y así dándoles las llaves del cuarto para pasar la noche temari al llegar al cuarto le dijo a naruto que iba a tomar un baño así naruto sonriendo y dirigiéndose a la cama para relajarse antes de tomar un baño después que temari saldría 20 minutos pasaron y temari seguía bañándose y naruto decidió salir y buscar algo que comer hace naruto saliendo del hotel dirigiéndose a un local cerca del hotel y comprando dos platos de katsudon y sopa de miso y regresando al cuarto del hotel y naruto al abrir la puerta se dirigió a la sala para poner la comida en la misa que se encontraba ahí naruto se paró para irse a la cama otra vez pero fue interrumpido por temari diciendo a trajistes mi plato preferido katsudon hace naruto sorprendiendo diciendo tu plato preferido temari le respondió el katsudon es mi plato preferido así dándole un abrazo pero naruto se sonrojó al sentir algo los pechos de temari contra su pecho hace naruto le dijo a temari temari tus pechos están muy cerca de mi hace temari dándose cuenta saliendo corriendo chillando a donde estaba la cama para cambiarse cinco minutos después temari le dice a naruto pervertido así naruto le responde al menos yo no te abrace casi desnudo y temari le respondió no te escuché quejarte hace naruto sonrojándose con temari temari le dijo a naruto que empezáramos a comer hace naruto asintiendo después de 20 minutos ambos habían terminado de comer hace temari diciéndole a naruto gracias por la comida después de hubieran comido los dos se dirigieron a la cama hace naruto diciéndole a temari que dormiría en el mueble hace temari renegando y diciendo que ambos dormían en la cama hace temari tirando a naruto a la cama y temari tirándose detrás de él y cayó encima de él dándole un beso con amor después del beso naruto se quedó mirando a temari a los ojos diciendo y eso de repente hacia temari respondiendo y tartamudeando a la vez naruto kunyo te amo naruto al escuchar eso abrió los ojos como platos y temari iba a seguir hablando pero fue interrumpida por naruto que le devolvió el beso con más amor a citemari sorprendiéndose y regresando el beso a naruto naruto le dijo a temari y yo también te amo temari chan a citemari empezó a llorar de felicidad abrazándolo y dándole otro beso y ambos empezaron a quedarse dormidos y abrazados al día siguiente temari fue la primera en despertarse y mirando a naruto que la abrazan y ella hacía lo mismo a citemari sonrojándose pero al recordar que se besaron ayer y se confesaron ella sonrió besando a naruto que hizo que naruto se despertó al sentir los labios suaves de temari a citemari diciendo buenos días temari chan y temari respondiendo buenos días naruto kun después que ambos se cambiaran de ropa fueron a desayunar al restaurante que tenía el hotel después que naruto y temari hubieran desayunado temari le pregunto a naruto que si amaba de verdad hace naruto respondiendo con esos besos tuyos mataría por tener otro beso tuyo hace temari besándolo otra vez respondiendo sabes que no tienes que hacer nada para besarme verdad sólo pídelo pero antes que temari pudiera seguir hablando naruto la había besado y después del beso naruto le digo o te los robo verdad hace temari y riendo un poco ya asintiendo naruto y temari regresaron al cuarto y al entrar al cuarto naruto inmovilizó a temari besándola contra la puerta de la habitación hace temari correspondiendo al beso después de cinco minutos temari se para a naruto diciéndole no tan rápido naruto kun además tenemos que irnos a sun a hace temari diciéndole a naruto que en 30 minutos se iban a sun a los dos hace naruto asintiendo porque sabía que su amigo gaara lo ayudara así como lo ayudó en el valle del fin protegiéndolo con su vida mientras en la oficina del kace kage se encontraba a un gaara preocupado por su hermana ya que no había llegado ayer por la noche ya que sólo la misión que le dio era de parar a dos honins a zigara diciendo que si su hermana no llegaba al medio día mandaría un escuadrón ambu a buscarlo y esta vez si los ambus no llegaban con su hermana los mataría así gaara recordando que tenía una reunión importante en dos días con los demás kages menos el okage por lo que le habían hecho a naruto a las diez y media de la mañana se miraba salir a naruto y temari del hotel donde pasaron la noche así dirigiéndose al país del viento o más precisamente a la aldea escondida de la arena así temari agarrando a naruto de la mano y caminando hasta llegar a la frontera que separaba al país del fuego con el país del viento naruto al cruzar la frontera se sintió feliz por ver a gaara otra vez y por tener a una chica que lo amaba a su lado así naruto diciéndole a temari quieres que te lleve a la aldea temari curiosamente le pregunto a qué te refieres naruto kun hace naruto agarrando a temari en sus brazos y corriendo a máxima velocidad por el desierto dirigiéndose a suna después de 15 minutos naruto paró en las puertas de su nagakure a una velocidad sorprendente y siendo rodeado por ambos de su nagakure en un instante pero gaara les dijo que se retiraran apareciendo atrás de un ambu y recibiendo a naruto y a temari pero al ver como naruto tenía a su hermana gaara levantó una ceja diciendo naruto qué haces con mi hermana hace naruto sintiendo como se levantaba la arena detrás de él rápidamente puso a temari en el suelo y pidiendo perdón a gaara así gaara asintió y les dijo a naruto y temari que lo siguieran a la torre cacecaje así ambos asintieron temari al ver como gaara la protegía sonrió entre dientes mientras miraba a naruto a naruto dándose cuenta que temari se estaba burlando de él entonces naruto le sacó la lengua a temari y a si temari riéndole tomó la mano y se acostó en su hombro de naruto mientras perseguían a gaara a la torre cacecaje así gaara dándose cuenta cómo su hermana se comportaba con naruto se dio la vuelta miró a naruto y temari temari habló antes que gaara pudiera hablar y temari dijo gaara naruto es mi novio entonces piensa bien lo que nos ibas a decir antes que mi abanico llegue a mis manos así gaara tragando saliva sabía cómo era su hermana cuando estaba enojada gaara respondió no es nada temari sólo me sorprendí por verlos así pero por dentro gaara se estaba diciendo maldito naruto por estas te libras pero a la siguiente no después que naruto temari y gaara estuviesen caminando por varios minutos llegaron a la oficina de gaara al entrar gaara fue atrás de la mesa y se sentó en su silla y miró a naruto y temari y les hizo una señal con la mano indicándoles que se sienten así naruto asintiendo y se sentó en unas de las sillas gaara al ver a naruto le empezó a crecer una sonrisa y gaara dijo a naruto cómo va todo naruto naruto al ver que gaara le preguntó cómo estaba él se puso un poco tenso porque si le decía que hizo konoha a su amigo matarían a todos en su aldea naruto salió de su estupor al escuchar a temari diciéndole a naruto que si estaba bien hace naruto respondiendo si estoy bien temari chan solo estaba pensando un poco hace temari asintiendo naruto tomó un respiro grande y miró a gaara diciéndole gaara me desterraron de konoha así gaara respondiendo eso ya lo sé naruto naruto al escuchar a gaara lo que dijo se quedó en shock y pensó que mientras él estaba ahí hablando con gaara todo konoha estaba en llamas ardiendo está las cenizas hacia naruto respondiendo con una preocupación en sus palabras rápidamente no mándates a destruir a konoha verdad gaara solo lo quedó mirando y respondió aún no pero en el futuro tal vez hacia naruto respiró tranquilamente y miró a gaara buscando algo en unos de los cajones de su mesa y después de dos minutos miró a gaara sacar una bandana de su nagakure y naruto al ver eso levantó una ceja pero gaara lo interrumpe antes que naruto pudiera hablar diciendo naruto uzumaki por el poder del kazecaje y el comandante shinobi te ofrezco ser parte de las fuerzas shinobi de su nagakure nos acto naruto al escuchar a gaara le empezó a caer una gota de felicidad por sus mejillas y pensó que su amigo gaara lo apoyaría en todo hace naruto parándose de su silla y miró para el suelo y para este punto temari estaba muy preocupada por naruto al verlo llorar cuando su hermano gaara le ofreció ser parte de las filas shinobis de su nagakure naruto lo pensó por un segundo lo que gaara le ofreció y naruto se dijo que ya no tenía a dónde ir ya que los ambos de konoha lo buscaban para matarlo y entonces naruto decide y levantó la cabeza y dijo acepto kazecaje sama hace gaara le dio la bandana de su nagakure y después de dársela naruto estaba pegado a la pared por la arena de gaara así al diciéndole a naruto cuántas veces te dije que no llamaras kazecaje sama hace naruto riendo un poco que hizo que haga ara y a temari sintieran un pinchazo en su pecho así gaara diciendo eres increíble naruto aunque estés por tiempos difíciles siempre intentas hacer a otros felices así temari pensado lo mismo pero temari sentía una responsabilidad en su corazón diciendo que iba a arreglar eso de naruto y que él ya no tenía que hacer a otros felices mientras él pasa triste hace temari diciendo y si lo invitó a una cita ya que en konoha dudo que hubiera tenido una novia ya que todos se alejaban de él antes de la guerra por tener el kiubi dentro de él sellado hace temari diciéndole a naruto oye naruto kun quieres ir a una cita después hace gaara y naruto se quedaron sorprendidos por eso lo que dijo temari de repente así naruto saliendo de su estupor y respondiendo claro que si temari chan pero antes tengo que bañarme de este bueno ya no me acuerdo desde cuando ya que pasó la guerra y después de la guerra quede desmayado así temari sonriendo y gaara hablo diciendo naruto tú te puedes quedar en el recinto de mi familia con temari kankuro y yo por mientras hace naruto asintiendo y saliendo de la oficina de gaara junto a temari temari iba agarrada de la mano de naruto dirigiéndose al recinto no sabaku pero mientras iban caminando por las calles de suna naruto sintió varias miradas de hombres mirándolo con ojos de celos por ir caminando con temario más conocida como la princesa del desierto una vez que naruto se dio cuenta que temari se paró delante de una mansión de dos pisos se quedó en shock al pensar que esta mansión era sólo para gaara y sus dos hermanos una vez que naruto entró con temari se quedó congelado por la belleza del hogar de gaara en la puerta se encontraba un armario con suficiente espacio para cinco espadas varios shurikens y kunais y un espacio para un abanico grande que ya estaba ocupado naruto al ver ese abanico miró a temari diciéndole para qué es este abanico y temari le respondió es para emergencias si no encuentro el que tengo ahorita mientras se quitaba el que tenía en la espada hace naruto asintiendo naruto caminó un poco dentro de la casa y mirando a la derecha y viendo una cocina medio grande y después miró a la izquierda mirando una sala grande con unos muebles hermosos temari al ver a naruto viendo toda la casa decidió llamarlo para enseñarle su cuarto azi llamando a naruto diciéndole que le iba a enseñar el cuarto donde iba a dormir temari abrió la puerta y entrando con naruto y adentro se miraba una cama matrimonial con dos mesas de noche con lámparas en ambas mesas y un tocapelo con su espejo grande de un armario para meter de todo desde ropa hasta armamento ninja naruto al ver su cuarto donde iba a dormir a partir de ese día dijo wow qué bonito es este cuarto temari solo pudo sonreírle esta que naruto dijo temari tenemos que hablar temari al escuchar se puso sería por el momento entonces soy tu novio eh temari al escuchar a naruto se sonrojo y temari iba a hablar pero fue interrumpida por naruto diciendo o solo lo dijiste para que no me hiciera nada hace naruto bajando la cabeza mirando al suelo temari al mirar a naruto reaccionar así es se acercó a él y le dijo naruto kun y te amo y tú lo sabes bien hace temari le levantó la cabeza a naruto de su barbilla y lo quedó mirando por unos segundos antes que naruto la besara con pasión hace temari regresando el beso después de unos minutos se separaron por no tener suficiente aire para seguir naruto miró a temari una vez más y dijo yo también te amo temari chan hace temari respondiendo con un beso hace naruto regresando el beso y empezaba a agarrar a temari de la cintura y temari agarrándolo de su cuello naruto llevaba a temari poco a poco a dirección de la cama y una vez al estar al lado de la cama naruto tiró a temari a la cama y naruto se ponía encima de temari hace besándola con más pasión está que pararon ya que a temari le rugió el estómago en señal que tenía hambre así naruto riéndose de temari y naruto parándose de la cama y temari sonrojándose por la vergüenza que estaba pasando hace naruto dándole la mano a temari para que se levantaba de la casa temari a ver eso aceptó y parándose de la cama y ajustándose el kimono ya que se había arreglado un poco naruto le preguntó a temari que si quería que él le cocinara algo temari chan quiere que cocine algo para los dos hacia temari abriendo los ojos como platos diciendo puedes cocinar naruto se la quedó viendo por un rato y dijo si puedo cocinar porque preguntas temari se sonrojo y miro a otro lado diciendo la única persona que cocina entre mis hermanos es kankuro él es el único que puede cocinar hace naruto levantando una ceja diciendo que me intentas decir temari chan hace temari diciendo la cosa es que ni gaara y ni yo sabemos cocinar así naruto se empezó a reír de temari pero temari se empezó a sentir mal por escuchar a naruto burlándose de ella por no saber cocinar naruto al ver a temari como se puso paró de reírse y se puso serio y le levantó la cara a temari con su mano derecha y dándole un beso en sus labios suaves y diciéndole con una voz suave no te preocupes temari chan yo te enseñaré a cocinar así naruto mirando a temari a los ojos y naruto miro una luz en los ojos de temari pero naruto por dentro trago al ver a temari como empezaba a reír por no razón alguna y lo único que pudo sentir fue una sartén dirigiéndose a la cabeza de el hazi naruto esquivando con dificultad y diciendo rápidamente perdóname temari chan por pensar que yo me estaba burlando de ti hazi abrazándola y mordiendo la oreja haciendo que temari soltara un gemido y haciendo que naruto se excitara un poco y la beso otra vez pero en el cuello haciendo que temari soltara otro gemido hazi naruto parando y diciéndole a temari que iba a bajar para cocinar algo para la cena ya que gaara y kankura llegaban en la noche naruto bajó a la cocina agarrando los ingredientes que necesitaba para empezar a hacer la cena hazi naruto agarrando un cuchillo y cortando los vegetales como un profesional y temari quedando sorprendida al ver a naruto cortar los vegetales de esa manera ya que había seguido esta abajo y estaba mirando desde el comedor y después lavó el arroz y lo puso a cocinar después de 30 minutos la cena ya estaba lista así llegando gaara y kankuro a tiempo para la cena mientras naruto hablaba con gaara y kankuro subió a su cuarto para algo temari aprovechó a poner la mesa que naruto cocino ella podía poner la mesa para comer mientras con naruto y gaara naruto le dijo gaara necesito que me pongas en ninja de reserva gaara pregunto porque naruto hazi naruto asintiendo y respondió voy a entrenar por un tiempo para hacerme más fuerte así gaara se quedó mirando a naruto con cara de incredulidad diciendo pero ya eres fuerte pero naruto agitó su cabeza diciendo no y dijo voy a entrenar los jutsus de mis padres los que ellos me dejaron por herencia así gaara asintió porque sabía quién era el padre de naruto porque lo vio en la guerra y si naruto aprendió ese jutsu de su padre iba ser muy interesante después de eso se escuchó a temari gritar diciendo ya está la cena así naruto se paró del mueble y camino con gaara al comedor y kankuro bajó de su cuarto a comer después de 20 minutos todos agradecieron por la comida ya que era más rica que la comida del restaurante donde casi siempre compraban porque casi no podían cocinar así todos se pararon del comedor y naruto se paró rápido para recoger todos los platos de la cena y mandando a un clon para que lavara los platos mientras todos entraban en sus camas y todos dormidos excepto una temari que pensaba en naruto y extrañaba el calor que él erizaba cuando duermió con él en aquel hotel en el pueblo así decidió levantarse y caminar a la habitación de naruto y dormir con él al día siguiente se levantaba un naruto que sentía algo suave en su mano derecha y lo apretó un poco para ver qué era pero se sorprendió al ver a temari que estaba abriendo los ojos y después miró a dónde estaba su mano y la retiró rápidamente antes que temari mirara a dónde estaba la mano de él pero se sonrojó como un tomate cuando temari dijo está bien que los toques si quieres recuerdas soy tu novia hacia naruto sonriendo tontamente y temari soltó una carcajada al ver a su naruto kun como un tomate y le dijo otra vez temari a naruto quieres verlos así naruto se sorprendió mucho que se cayó de la cama y temari dijo a supongo que no ya que se saliste de la cama hacia naruto haciendo un puchero y cambiándose para ir con gaara naruto después de cambiarse bajo a la cocina y agarró varios huevos tocinos y chorizos y empezó a cocinar los huevos después los tocinos y por último el chorizo después de 10 minutos temari kankuro y gaara bajaron por las gradas naruto al verlo empezó a servir la comida el primero en terminar fue gaara así agradeciendo a naruto y saliendo de la casa dirigiéndose a la torre casecaje después de otros 10 minutos kankuro temari y naruto terminaron su desayuno y kankuro saliendo de la casa diciendo tengo el turno de cuidar la frontera nos vemos esta la noche hace temari diciéndole está bien kankuro naruto recogió todos los platos del desayuno y se dirigió a la cocina para lavarlos temari al ver a naruto se preguntó por qué estaba tan callado ya que no había hablado en todo el desayuno temari fue con naruto y abrazándolo por la espalda y le dijo que pasa naruto kun hace naruto parando de lavar los platos y dándose la vuelta y agarrando a temari de la cintura y dándole un beso hacia temari y respondiendo al beso después de minutos naruto dijo solo estoy pensando en temari chan temari asintiendo y naruto dijo temari chan tengo que ir con gaara para decirle algo temari le respondió quieres que te acompañe hace naruto diciendo si quieres sí así naruto y temari saliendo de la mansión nos abacu dirigiéndose a la torre casecaje al llegar a la torre naruto le dijo gaara ya estoy en ninjas de reserva hace gaara respondiendo voy a tener una reunión con los dejascajes y con el consejo mañana entonces te diré mañana si estás en ninjas de reserva hace naruto asintiendo y le dijo gaara entonces voy a entrenar mis juchus nuevos hace gaara sonriendo así naruto y temari salieron de la torre casecaje y una vez que estaban afuera naruto le dijo a temari temari chan donde están los campos de entrenamientos temari le dijo que la persiguiera hace naruto la persiguió ésta los campos de entrenamientos al llegar naruto agradeció a temari y sacó un pergamino de unos de sus bolsos que tenía en su chaqueta anaranjada y abriendo el pergamino y poniendo un poco de chacra en el pergamino para que se abriera el sello y saliendo 15 pergaminos de jutsus y entrenando taijutsu y ninjutsu todo el día con temari al llegar la noche naruto y temari regresaron a la casa y naruto haciendo la cena y después durmiendo con temari al día siguiente gaara estaba esperando a los demás cajes en las puertas de su nagakure y al ver tres personas con sombreros de cajes a los de los se empezó a preparar para lo que iba a decir azi llegando los tres cajes y sus guardaespaldas a las puertas de su nagakure y gaara dándole la mano a cada uno de los cajes y diciendo buenos días raikage sama buenos días mizukage sama buenos días tsuchikage sama azi los tres asintiendo y gaara diciendo bueno gracias por haber hecho ese gran viaje y me pregunto que si quieren descansar primero y mañana tener la reunión hacia el raikage hablando me gustaría descansar un poco ya que el viaje fue muy largo así al mizukage sama y el tsuchikage sama diciendo a mi también me gustaría descansar un poco a zigaara llamando dos ambus por cada kage y dándole sordere diciendo ambus quiero que escolten a los cajes a su hotel a ziambu diciendo claro kaze kage sama a zigaara regresando a la torre kaze kage para seguir peleando con su enemigo número uno el papeleo con naruto el estaba entrenando con temari su chakra del viento ya que quería crear otros jutsus o aprender después de dos horas intensas de pelea naruto y temari se relajaron un poco para seguir más tarde con el entrenamiento temari puso una manta de picnic en la arena y abrió una canasta con comida dentro de ella y diciéndole a naruto que se sentara a zi naruto sentándose y diciendo gracias temari chan por la comida a zi temari dijo pero solo son sándwiches y naruto respondiendo pero son ricos me pregunto si también tú sabes bien diciendo lo último con una voz suave para que temari no escuchara pero temari había escuchado a zi temari poniéndose roja como un tomate al escuchar lo que naruto había dicho y temari diciendo gracias por el complemento naruto kunazi naruto asintiendo y después de comer siguieron entrenando esta la noche y regresando a la mansión y cocinando para la familia nosabaku después que hubiera terminado de comer gaara llamo a naruto a la sala hablando gaara naruto mañana te diré si estás en ninja de reserva y te diré el rango que vas a ser así naruto asintiendo y diciendo gracias gaara no sé qué haría sin ti y naruto se levantó de donde estaba sentado abrazando a gaara y gaara regresando el abrazo y diciéndole somos amigos recuerdas los amigos se ayudan entre uno naruto y gaara se separaron y gaara se levantó diciendo buenas noches naruto mañana voy a tener un día muy ocupado así naruto y gaara sub cero a sus cuartos correspondientes y durmiendo al día siguiente gaara se dirigió a la torre kaze kage al solo despertarse para tener la reunión rápidamente así gaara se sentó en su silla para esperar a los demás kages pero no esperaba que los demás kages entrarán por la puerta una vez que gaara se sentará en su silla gaara al ver a los demás kages suspiró y les dijo por favor tomen asiento así los tres kages sentándose y gaara diciendo buenos días kages amas ya que todos estamos aquí y los del consejo de sunagakure empecemos esta reunión para discutir el estado de naruto y qué hacer con konohakure por romper el tratado de paz que teníamos entre todas las aldeas el raikage se paró de su asiento al escuchar a gaara terminar y diciendo propongo que ataquemos a konohakure así el mizukage parándose también diciendo recuerda que la guerra terminó hace poco y no tenemos suficiente shinobis para eso y todas las aldeas están en estados críticos ya que todos no tenemos suficiente shinobis hacia el raikage sentándose y enojándose un poco al escuchar que el mizukage tenía razón así gaara diciendo propongo que por ahora no hagamos nada y que nos fortalezcamos juntos haciendo un tratado de paz entre nuestras aldeas y nos ayudemos entre nuestras cuatro aldeas hacia el mizukage diciendo acepto ese tratado así el raikage y el tsuchikage mirándose y después mirando a gaara y ambos diciendo aceptamos el tratado de paz así gaara hizo una sonrisa pequeña y diciendo ahora que rango le demos a naruto hace todos los kages levantando una ceja y el raikage diciendo a qué te refieres kasekage sama gaara al ver que los demás kages no sabían dijo fácil naruto vino a mi aldea y yo lo reclute para que sea un ninja de sunagakure hace todos asintiendo pero por dentro todos estaban maldiciendo a gaara por tener la suerte del diablo ya que el shinobis más fuerte del mundo estaba y era parte de las filas shinobis de sunagakure así el mizukage diciendo yo pienso que el rango j nin delite por lo que hizo en la guerra así gaara sonriendo y agarrando un pergamino y poniendo el nombre de naruto y escribiendo el rango de naruto y cerrándolo con el sello kage bueno ya está listo sin nada más que hablar doy por terminada esta reunión hace todos parándose y saliendo de la sala de reuniones pero gaara paró a los consejeros después que todos los kages hubieran salido de la habitación y diciendo naruto me pidió que lo pusiera en la lista de ninja de reserva hace un concejal levantó una ceja diciendo para que naruto sean le pidió eso que hace kages ama gaara respondió dijo que iba a entrenar unos juchus nuevos y si aceptan esto levanten la mano hace todos los concejales levantaron la mano gaara dijo bueno ya que esto se solucionó esta reunión también queda terminada hace gaara saliendo de la habitación de reuniones y dirigiéndose a su casa porque apenas eran las 10 y 28 de la mañana y conociendo a naruto aún siga durmiendo gaara al entrar a la casa se encuentra con naruto cocinando el desayuno y poniendo la mesa para todos gaara al verlo se dirigió a naruto diciéndole te aceptaron como ninja de reserva y también eres j nin delite hace gaara dándole un pergamino a naruto con su rango naruto al escuchar el rango que le dieron abrió los ojos como platos de sorpresa y dijo por qué me dieron el rango j nin delite gaara respondió por lo que hiciste en la guerra y como la terminaste hace naruto asintiendo y dijo bueno el desayuno estará listo en 10 minutos al pasar el tiempo kankuro y temari bajan de sus habitaciones a desayunar y naruto al ver a temari la llamó diciendo temari chan me dieron el rango j nin delite hace temari escupiendo el café que estaba bebiendo y diciendo te dieron que naruto al ver la reacción de temari se empezó a reír y kankuro habló con una voz de pervertido diciendo ahora son novios o que mirando a temari y naruto temari al darse cuenta con qué intención kankuro dijo eso la temperatura de la cocina bajó como nunca haciendo que kankuro trague saliva y empieza a temblar y corriendo a la espalda de gaara diciendo perdóname temari pero temari no lo escuchaba y caminando despacio hacia gaara nazi gaara también poniendo un poco tenso por la intención asesina de su hermana pero temari no paraba de caminar hacia gaara y kankuro cuando estaba a varios pasos de gaara naruto abrazo a temari por la espalda y besándola en el cuello haciendo que temari soltara un gemido naruto diciendo con un tono tierno ya déjalo en paz temari chan él solo estaba bromeando lo perdonas haciendo que temari se calmara y diciendo a la siguiente ni el shinigami te va libras de mi furia kankuro y saliendo de la cocina y subiendo a su cuarto pero kankuro solo podía tragar por lo que su hermana le fuera hecho a él si naruto no estuviera aquí hace después que kankuro hace y se hace encima gaara kankuro y naruto comieron su desayuno naruto al terminar de desayunar regreso a la cocina y calentó la comida de temari y después subiendo con el plato a la habitación de temari naruto cuando abrió la habitación de temari se agachó por reacción y no viendo el kunai que se dirigía a su cuello después que naruto se levantó dijo me quieres matar o que temari chan temari al darse cuenta a quien le tiró y el kunai se paró de su cama y dijo con un tono aburrido que quieres naruto kun naruto solo pudo sonreírle y diciendo te traje el desayuno así dándole a temari su desayuno y saliendo de su cuarto diciéndole voy a entrenar si necesitas algo solo búscame en el campo de entrenamiento número 16 a citemari sonriendo team skip 4 meses después que naruto hubiera entrenado sin parar todos los días por cuatro meses perfeccionó el jutsu que hizo su padre famoso y temido por todas las naciones la técnica del dios del trueno volador y encontrando un sello que hizo a naruto ser 70% uzumaki y 30% namikaze y varias partes del pelo de naruto se volvieron rojas y también perfeccionando la cadenas de chakra de su clan o más conocidas como cadenas de diamantina y también naruto y temari teniendo muchas citas que naruto decidió pedirle la bendición a gaara para que se casara con temari en varios años y gaara dándole la bendición a naruto y temari sin saber nada lo que naruto le había pedido a gaara naruto se encontraba caminando a la torre kazecage con temari después que hubieran terminado su último día de entrenamiento meses meses naruto y temari al llegar a la torre kazecage abrieron la puerta sin tocar y ambos dieron un tono aburrido que necesitas gaara haz y gaara enseñándole una vena en su frente y diciendo voy a tener que ir a konoha a una reunión porque me pidieron hacer un tratado de paz y quiero que tu naruto seas mi guardaespalda pero vas a ir descruzado como un ambulla que pienso que no te gustaría que los demás se den cuenta que volviste a konoha cuando estás desterrado y tu temari quiero leas el tratado de paz y te fijes bien que no nos intenten engañar para ellos tener más poder a naruto y temari asintiendo y gaara dijo bueno salimos en una hora así naruto y temari saliendo de la oficina kazecage y dirigiéndose a su casa para alistar todo lo que necesitaba para el viaje flashback omura y todo el consejo de konoha estaban reunidos discutiendo las crisis que estaba pasando konoha ya que estaba muy débil y muy preocupados por una caída de la economía de konoha y por encima los pergaminos de las familias namikazes y uzumakis que desaparecieron de la caja de seguridad del okage omura habló diciendo necesitamos hacer algo para tener una alianza con otras naciones ya que si seguimos a zikonoa caerá a zikonoa y todos los del consejo estaban cansados y enojados a la vez ya que desde cuando desterraron a naruto perdieron alianzas muy importantes con otras aldeas y se unieron a sunagakure después de unos minutos de silencio danzo hablo sugiriendo y si hacemos un matrimonio político con la aldea de sunagakure y postulamos a sasuke uchiha para que sea el esposo y que la esposa sea la hermana del cacecaje temarinosa bakuaz y todos los del consejo aceptaron este matrimonio político y un consejero habló diciendo mándenle el mensaje al cacecaje que queremos hacer un tratado de paz pero no mencionan nada del matrimonio está que están aquí en konoha así todos asintiendo y mandaron el mensaje a sunagakure la águila llegaría a sunagakure después de cinco horas y aterrizó en la torre de mensajes y un chunin al ver la carta miró que era de konoha y el chunin llevaría la carta a su cacecaje el chunin tocó la puerta de la oficina de su cacecaje esperando a que le dieran permiso entrar así gaara diciendo pase y el chunin pasaría a la oficina y dándole la carta a su cacecaje diciendo es un mensaje de konoha y saliendo de la oficina gaara empezó a abrir la carta y pensando a la vez diciendo ahora que quieren ahora esos traidores hace gaara alejendo todo que estaba en la carta y después bajó la carta y llamando a un ambu para que fueran a buscar a naruto y temar y hace el ambu desapareciendo en un chunin fin flashback después que hubiera pasado la hora naruto y temari se encontraban caminando a las puertas de sunagakure agarrados de las manos y al llegar a las puertas miraron a gaara esperando con un traje y máscara en sus manos y con dos ambus naruto al llegar delante de gaara naruto pregunto para qué es ese traje y máscara hace gaara suspirando diciendo no me escuchaste hace una hora o qué hace naruto respondiendo un poco pero para qué es eso hace gaara suspiró otra vez y diciendo cambiate a esta ropa así dándole la ropa a ambu y ponte esta máscara también hace naruto haciendo lo que gaara le dijo después que se fuera cambiado dijo gaara bueno ya que estás listo tu nombre será pájaro hace naruto asintiendo hace gaara temari y naruto disfrazado de ambos partieron a konoha después de tres días llegaron a konoha y naruto al ver las puertas de konoha soltó un suspiro que temari llegó a escuchar y acercándose a naruto disfrazado de ambu le dijo en el oído con una voz media ronca esta noche no te me escapas naruto kun naruto al escuchar a temari sólo pudo tragar saliva y sonrojándose a la vez al entrar a las puertas de konoha gaara se registró y temari y a su ambu de guarda espalda llamado pájaro así los tres fueron a dirección de la torre okage mientras en la torre okage se encontraba una tsunade que estaba enojada porque el consejo mandó una carta a su nagakure y que iban a discutir un tratado de paz con un matrimonio político y sin ella saber nada hace parándose de su asiento fusilando a omura con la mirada diciéndole ojalá que no fueran hecho una tontería con el matrimonio político y con el tratado de paz pero en eso tocaron la puerta a fitsunade sentándose otra vez y diciendo pase nazi gaara temari y un ambu entrando a la oficina y gaara hablo diciendo ya estamos aquí para discutir el tratado de paz okage sama a fitsunade asintiendo y diciendo mañana empieza la reunión y creo pero tsunade no puso seguir hablando ya que gaara interrumpió a tsunade diciéndole okage sama yo sólo estoy aquí para hablar y después regresar a mi aldea lo más rápido posible recuerde que ya rompió un tratado a fitsunade bajando la cabeza diciendo yo no quería hacerlo esta les dije a todos lo del consejo que iba a pasar y lo que las demás naciones harían si rompiéramos el tratado de paz que hicimos al terminar la guerra no les importó y desteraron a naruto omura se puso tenso a darse cuenta que el kaze kage lo miraba con una mínima intención asesina que sólo naruto sentiría la intención asesina de gaara pero omura llegaría a salir de su estupor y diciendo bueno en una hora se hará la reunión para discutir el tratado de paz y mirando a temari con una sonrisa como si fuera un pedazo de carne gaara y naruto notarían como el consejal miraba a temari y temari poniéndose un poco incomoda por la mirada de ese viejo a cigara hablo diciendo que está bien regresaremos en una hora y a cigara temari y el ambu salieron de la habitación y saliendo a buscar un hotel una vez que encontraron un hotel naruto rápidamente se quitó la máscara besando a temari con ganas y amor que temari regresaría a gaara al ver a su hermana feliz se dijo cualquier cosa que el consejo de konoha esté planeando que tenga que ver con temari no aceptaré y tociendo haciendo que temari se separara de naruto y temari diciendo gaara tengo una mala sensación y hace temari asintiendo y gaara le respondió yase naruto pero creo que quieren utilizar a mi hermana antes que gaara pudiera seguir hablando naruto dijo si esos malditos llegan a tocar un pelo de temari mataría a todos en esta aldea solo para verlos sufrir a cigara diciendo yo también lo haría pero quiero que projetas a mi hermana mientras estemos aquí a sinaruto asintiendo y temari haciendo un puchero diciendo yo me puedo cuidar sola pero fue callada por gaara diciendo yo sé eso pero ahora quiero que no te pase nada a si temari aceptando la orden de gaara después de una hora gaara temari y el ambu regresaron a la torre okage para discutir el tratado de paz y al llegar tsuna de los dirigió a la sala de reuniones al llegar a la sala ya estaban todos los del consejo y miraron a temari cuando entró con la misma mirada que le dio omura a temari y a citemari poniéndose muy incomoda y se fue a sentar con gaara al lado de ella y el bua atrás de temari el consejo al ver al ambu detrás de temari uno del consejo habló diciendo kaze kage sama el ambu suyo ya se puede retirar a citemari hablando él es mi guardaespalda personal y no se irá a caso que yo le diga el consejero dijo entonces dígale que se refiere pero temari con un tono más enojado dijo no se irá entendistes así en concejal se puso tengo como le hablo temari y dijo está bien a citsunade hablando bueno después de la estupidez de este consejero empezamos esta reunión a ciumura parándose y diciendo kaze kage sama el consejo y yo decidimos hacer un tratado de paz entre nuestras aldeas a ciumura dándole un pergamino medio grande es gaara y siguiendo hablando y decidimos hacer un matrimonio político entre nuestras aldeas y postulamos a sasuke uchiha para que sea el esposo gaara respondió diciendo bueno creo que tendré que buscar a una esposa entonces o creo que ustedes ya escogieron una verdad a ciumura sonriendo y mirando a temari diciéndole escogimos a temari no sabaku ya que ella tiene sangre real y es la hermana del kaze kage actual a ciumura llamando a un ambu para que fuera a buscar a sasuke a sasuke apareciendo en la sala después de cinco minutos gaara al ver a sasuke soltó un poco de intención asesina que hizo que todos en la sala les costara respirar y gaara hablando porque llamaron a luchia a una reunión importante hacia omura hablando para que conozca a su futura esposa naruto al escuchar a omura se enojó junto a gaara que ambos apretaron sus puños con una ganas de matar a luchia y a omura y gaara respondió eso no es mi responsabilidad mirando a temari ella tiene que decidir eso hace temari diciendo no acepto esto hace todos en la sala del consejo se quedaron sorprendidos por lo que el kaze kage y temari y rechazó nazi sasuke enojándose y omura diciendo porque lo rechazaron cuando es un uchiha de élite y el más fuerte de la aldea a cigara riendo y respondió es más fuerte dices recuerda bien que antes cuando éramos niños no me pudo vencer y naruto si pudo y si naruto estuviera en esta aldea ya que me di cuenta que lo desterraron le patearía el trasero a su uchiha fácilmente sasuke al escuchar a gaara se enojó respondí le calla gaara ese dobe nunca me ganaría soy un uchiha de élite y caminando hacia gaara cuando sasuke estaba a punto de golpear a gaara el ambu que estaba atrás de temari paro y el puño llevando en un estallo de velocidad a sasuke a la pared y diciendo aléjate de kaze kage sama y noqueando a sasuke el ambu después de noquear a sasuke volvió atrás de temari gaara solo puedes reírse y diciendo al consejo bueno concejal creo que su uchiha de élite fue derrotado por mi ambu en segundos jajaja pero todos en el consejo solo estaban en shock por lo que había pasado a sigara parándose y diciendo esta alianza no la necesitamos de toda manera sasuke ara temari y el ambu saliendo de la sala de reuniones una vez que estaban afuera naruto habló diciendo vaya error de konoha en perder su tiempo y si se atreven a tocar a temari chan los mataría a todos sasuke ara respondiendo tranquilízate naruto mañana por la mañana partimos otra vez a suna a si naruto asintiendo y caminando está el hotel una vez que llegaron a la habitación del hotel temari solo pudo abrazar a naruto y diciéndole te amo naruto kunazi naruto regresando el abrazo y naruto dijo temari chan tengo una sorpresa para ti y te la daré cuando lleguemos a una mañana hace los ojos de temari se pusieron como unas estrellas y diciendo en serio saltando de emoción naruto solo pudo reír por como temari estaba actuando y muy infantil sasuke uchiha después que hubiera recuperado la razón se acordó que fue derrotado y humillado por el guardaespalda del kazecaje o más específicamente de temari sasuke al recordar todo solo puso enojarse y hacer chillar sus dientes por la rabia que no podía controlar y saliendo de la sala de reuniones dirigiéndose al complejo uchiha para seguir con su entrenamiento mientras en otra parte naruto le dijo a temari que si quería salir a una cita esa noche hace temari aceptando y al caer el sol ambos salieron a caminar un tiempo nota aquí naruto está utilizando el jutsu para cambiar de apariencia para que nadie lo reconozca fin nota naruto y temari después de haber caminado por un buen tiempo pasaron por una tienda que vendían kimonos y que temari se había probado algunos y comprando dos para salir y uno para batallas ya que a temari le gustaba utilizar kimonos después que naruto hubiera perdido unos 5000 ryo en tres kimonos fueron a un restaurante para cenar al llegar al restaurante el mesero se sorprendió al ver a temari la futura heredera de su nagakure y con un tipo que nunca ha visto después de una cena deliciosa naruto y temari salieron a dirección al hotel una vez al llegar gaara ya estaba durmiendo en el sofá que se convierte en cama naruto y temari al ver a gaara roncar solo rieron entre dientes y fueron a la cama a dormir ya que fue un día muy largo y mañana partían a su nagakure otra vez después de la ignorancia y hambre de poder de konoha al día siguiente gaara temari y naruto se estaban preparando para partir a su nagakure después de una hora tenían todo listo y salieron del hotel donde se quedaron y se dirigieron a las puertas de konoha una vez que llegaron a las puertas ahí se encontraba tsunade esperándolos para despedirlos antes que se fueran tsunade hablo diciendo perdón mk ck samaga al escuchar a tsunade se preguntó que porque estaba pidiendo perdón hazi respondiendo porque pide perdón tsunade solo pudo bajar la cabeza y respondió perdón por lo de naruto no pude hacer nada y también por hacer perder su tiempo los del consejo me mantuvieron todo escondido de mí y me lo dijeron cuando ustedes llegaron estaba bien bachan se escuchó del ambu del kc k gtsunade al escuchar esa voz y como la llamo se quedó en shock y levantó la mirada como si fuera lo último que tuviera que hacer en el mundo el ambu se quitó la máscara y dejó ver su rostro tsunade al ver el rostro del ambu soltó lágrimas y corrió a naruto abrazándolo y diciéndole te extrañe mucho gaki naruto respondió yo también te extrañe mucho bachan pero ahora tenemos que partir a su nagakure hazi poniéndose la máscara ambu y diciendo ten cuidado con danzo creo que sentí el chakra del clan uchiha en su interior tsunade al escuchar eso se puso seria y dijo está bien lo jare y tengan un buen viaje gaara temar y naruto partieron a su nagakure después de tres días llegaron y naruto le preguntó a gaara que si podía hacer una barrera para que se encuentren espías y ninjas renegados hazi gaara aceptando ya que no miraba nada de malo es eso y era muy beneficioso hazi gaara teniendo una idea que cambiaría su estrés y su papeleo gaara se despidió de naruto y temari diciéndoles que va a tener una reunión con los del consejo gaara al llegar a la torre kazecaje grito dragón ven aquí hazi un ambu apareciendo en un shunshin de arena y diciendo diga kazecaje sama a gaara respondió necesito que llames a todos los consejeros para una reunión de emergencia hazi el ambu respondiendo claro kazecaje sama y desapareciendo en shunshin de arena después de 30 minutos todos los concejales estaban en sus asientos correspondientes y uno de los concejales habló diciendo que pasó kazecaje sama para que hiciera esta reunión de emergencia gaara respondió bueno lo primero el tratado que konoha quería era hacer un matrimonio político entre temari y sasuke uchiha pero temari lo rechazó y junto a mí porque ellos nos intentaron engañar y su nagakure casi no tenía beneficioso y konohagakure se beneficiaba mucho flashback después que el consejero de konoha le diera el pergamino medio grande a gaara él se lo pasó a temari para que lo leerá y se fije muy bien que no los intenten engañar a citemari abriendo el pergamino y leyendo todo que decía este es el tratado de paz entre konohagakure y sunagakure que se hará con un matrimonio político entre la hija del cuarto kazecaje y hermana del kazecaje actual con el último uchiha y poseedor del sharingan madurado beneficios temari tendrá la mano del último uchiha del mundo temari tendrá doble ciudadanía para que pueda viajar entre las dos aldeas temari será la matriarca del clan más poderoso del mundo los hijos que tengan sólo tendrán ciudadanía de konoha los tradeos entre las dos aldeas serán más seguras sunagakure tendrá que dar apoyo militar al igual que konoha cuando uno necesite ayuda konohagakure compartirá técnicas de jutsu medicua sunagakure sunagakure tendrá que dar sus materiales preciosos a konohagakure al precio que está mismas diga al firmar este documento el tratado de paz entrará en acción temari al leer el pergamino sólo pido enojarse porque sólo querían utilizarla y konohagakure ganaba mucho y sólo querían más poder a ci temari subrayando todo que no le gustó a ci pasándolo a gaara así este agarrándolo y leyendo al terminar de leer gaara miró al consejo de konoha con furia y les dijo como lo suponía sólo tienen hambre de poder a ci tsunade parándose de su asiento y diciéndole a qué te refieres kazecaje sama a ci gaara tirándole el pergamino a tsuna de ella al agarrar el pergamino lo empezó a leer y al terminar soltó intención asesina dirigida al consejo de konoha a ci todos poniendo tensos y pálidos como sábanas blanca hacia mura dándole a tsuna de relajarse tsuna de sam a tsuna de no lo escucho y soltó más intención asesina y haciendo que algunos del consejo te desmayaran y diciendo para ti eso kage sama y no me des órdenes y después mirando a gaara diciendo perdón kaze kage sama por esta falta de respeto a ci gaara asintiendo fin flash el consejo de sunagakure al escuchar todo lo que pasó en konoha estaban de acuerdo que gaara y temar y rechazaron el tratado de paz hacia baki parándose de su asiento y diciendo creo que no vino a sólo decir lo que pasó en konoha verdad gaara al escuchar a su sensei sólo dijo está en lo correcto sensei tuve una idea cuando naruto me dijo que iba a poner una barrera en sunag para que nos demos cuenta cuando entre un espía un ninja renegado a la aldea hace todos los del consejo parándose y sorprendiéndose un consejero dijo es posible que naruto san pueda poner una barrera del tamaño de suna gaara respondió claro que puede ya que dijo que iba a poner una por la seguridad de suna recuerdas así el consejero asintiendo hacia gaara hablando otra vez bueno yo que iba a decir a si estaba pensando hacer a naruto mi mano derecha y hacerlo el comandante de todas las fuerzas shinobis todos en la sala abrieron los ojos como platos y los ambos que estaban vigilando la sala también estaban sorprendidos por lo que su kage kage había dicho y sabiendo cómo era naruto y algunos de los ambos tragaron ya que sabían cómo naruto entrenaba y si él era su comandante los pondría a entrenar como él a cigara ya que nadie hablaba decía segir hablando naruto le podrá dar órdenes a dragón también y podrá hacer algunas decisiones sobre la aldea pero claro tendrá que venir a mi primero y yo les diré a ustedes si el consejo está de acuerdo con esto levanten la mano así todos levantando la mano a cigara agarrando un pergamino y poniendo el nombre de naruto y su nueva posición dentro de la aldea bueno ya que no hay nada más de que hablar doy por terminada esta reunión dijo gaara así todos los consejeros saliendo de la sala de reuniones gaara al ver a todos salir se rió entre dientes y cuando todos estaban afuera se empezó a reír como loco diciendo por fin me libro de las cosas shinobis jajaj los ambos al escuchar a su kage kage estaban soltando una gota de anime en sus frentes y algunos tragando saliva gaara después de celebrar salió de la sala de reuniones y se dirigió a su casa y al llegar se encontró a naruto poniendo la mesa naruto al escuchar la puerta de la casa cerrar se dirigió su mirada a la entrada de la casa y al ver a gaara le dio una sonrisa diciéndole llegas justo a tiempo gaara hacia este asintiendo y dándole un pergamino a naruto haciendo que éste se quedara curioso y diciéndole para qué es esto pero antes que pudiera responder temari estaba bajando y cancuro un poco más atrás de ella y temari diciéndole a gaara por fin llegas gaara como fue la reunión gaara al escuchar a su hermana suspiró y dijo bueno en la cena digo que paso en la reunión hacia todos asintiendo cinco minutos después que todos estaban sentados y con sus cominadas adelante de ellos gaara empezó a hablar y diciendo bueno le informe al consejo que había pasado en konoha y naruto junto a temari pronunciaron el seño al escuchar shibre konoha pero gaara solo suspiró y sigio hablando bueno y también tuve una idea cuando naruto me dijo que iba a poner una barrera en suna pero los consejales me preguntaron que si podías hacer una barrera del tamaño de suna naruto respondió claro que puedo por eso dije que pondría una gaara suspiro y respondió eso mismo dije yo pero vanos al tema la idea mía que le día al consejo y todos aceptaron en esto cancuro hablo con desesperación dinos tu idea que me desespero ve al grano gaara hace gaara asintió y dijo naruto es el comandante de todas las filas shinobis de sunagakure temari escupió el jugo de naranja que estaba bebiendo cancuro se desmayó y naruto estaba con la boca en el suelo de la sorpresa después de unos minutos que todos estaban en sus asientos gaara le dio un pergamino a naruto diciéndole felicidades comandante naruto y este asintió y dijo gracias esta responsabilidad prometo que no te decepcionaré team skip dos meses en estos dos meses naruto puso la barrera alrededor de suna y capturando a 74 espías de todas las naciones pero la mayoría eran de konoha y 16 ninjas renegados de rangos chunin sajota nins naruto se encontraba en una oficina en la torre kacekage cansado con algunas filas de papeleo que gaara le tiró todo su papeleo de cosas shinobis y gaara quedando feliz ya que tenía que hacer menos papeleo pero gaara al regresar a su oficina y miro como su papeleo era mucho más antes que fuera llevado el papeleo a naruto gaara al pensar que tenía más papeleo se desmayó murmurando mucho papeleo mucho papeleo mientras en konoha se encontraba a una tsuna de cansada con el papeleo que tenía que hacer y enojada con el consejo por lo que había pasado en la reunión para el tratado de paz y abriendo una botella de sake para relajarse pero en eso entra shizune diciendo tsuna de sama el consejo la solicita su presencia en la sala de reuniones tsuna de respondiendo enojada ahora que quieres eso shizune shizune respondió no sé pero vamos rápido una vez que tsuna de llegará a la sala dijo ojalá que sea algo importante porque si no van a ver a tsuna de haciendo traquear sus nudillos todos en la reunión sudaron al escuchar a tsuna de danzo se paró de su silla y dijo okage sama recibí un informe de unos de mis espías en su nagakure danzo se paró de su silla y dijo okage sama recibí un informe de unos de mis espías en su nagakure diciendo que el sistema de seguridad es un nagakure de mejor que la que tenemos ahora nosotros y que es capaz de detectar espías y ninjas renegados todos en el consejo se quedaron en shock ya que chiyo era la mejor en f en jutsu pero ella no le llegaba a los talones a jiraiya en sellado y no era capaz de hacer eso pero eso no importaba ya que estaba muerta desde el accidente cuando akatsuki secuestró al kazecaje para extraerle el demonio de cola omura fue el primero en salir del shock y dijo que eso es imposible sólo los uzumakis son capaces de hacer eso uno de los concejales se paró de su silla y dijo oye naruto no era un uzumaki tsuna de al escucharlos no pudo aguantarse al decir la verdad de lo que había pasado y sólo pudo recordar lo que había pasado flashback después que se le diera la noticia a naruto iba a ser desterrado de konoha y saldría volando por el techo tsuna de se paró de su silla y dijo se van a arrepentir de esto así saliendo del gran agujero del techo y persiguiendo a naruto por detrás una vez que llegó a la casa de naruto se encontró con este y le dijo naruto relájate te daré un regalo antes que te vayas naruto al escuchar la voz de tsuna de se dio la vuelta y la miró directamente a los ojos tsuna de al mirar a naruto que estaba llorando y que la estaba mirando con esa mirada penetrante ella se estremeció y siguió hablando naruto en la bóveda okage hay una sección que dice uzumaki y namikaze quiero que vayas ahí y que tomes todos los pergaminos que estén en esas secciones y que te vayas con ellas naruto respondió porque debería hacer eso tsuna de suspiro y dijo porque esos pergaminos te pertenecen y no creo que el consejo te los quiera dar hace naruto asintiendo y dijo en 10 minutos parto de aquí tsuna de sólo asintió y dijo está bien fin flashback hacia otro consejero parándose y diciendo pero esos pergaminos sólo un uzumaki de sangre pura puede abrir esos pergaminos por los sellos que tienen y aunque naruto se uzumaki él no es un uzumaki de sangre pura porque también es 60% namikaze hace todos estando de acuerdo por lo que había dicho del consejero ya que tenía razón en todo ganso ya que estaba parado dijo okage sama que quiere que hagamos tsuna de respondió nada por ahora y en dos años se harán los exámenes chunin y esta vez van a participar las cinco grandes naciones y esta puede ser una buena oportunidad en cosas políticas y tal vez lleguemos a hacer un tratado de paz con otra aldea el consejo al escuchar a tsuna de estaban felices al escuchar que tal vez lleguen a hacer un tratado de paz con otra aldea hace todos asintiendo y tsuna de al ver que ya no había nada más que hablar dijo bueno ya que no hay nada más que hablar doy por terminada esta reunión hacia algunos que seguían sentado separador para salir de la sala de reuniones al igual que los que estaban parados al ya no haber nadie en la sala tsuna de se preguntó cómo estarás naruto de regreso a su nagakure se encontraba naruto caminando a su casa o más precisamente a la mansión nosabaku y al llegar a la casa mira a temari en la sala entonces decide ir a ver qué estaba haciendo y llegar al lado de ella la abraza por la espalda dándole un beso en el cuello diciéndole qué haces temari chan temari al escuchar la dulce voz de naruto se relaja en los brazos de este y dice nada solo leyendo un libro sobre shoji naruto al escuchar que estaba leyendo sobre shoji le cayó una gota de sudor por la mejilla izquierda y diciendo con un poco de sarcasmo te gusta el shoji verdad temari al escuchar a naruto de qué modo dijo eso se dio la vuelta mirándolo a los ojos y levantó una ceja diciendo a qué te refieres naruto al ver cómo temari estaba trago saliva y dijo con las manos levantadas nada nada no te preocupes marichan temari sólo pudo tirar una sonrisa mientras naruto estaba bañado de sudor nervioso naruto le dice a temari que si quiere que le cocine algo para la cena haz y temari asintiendo diciendo que le haga su plato preferido y una sopa de miso haz y naruto estando de acuerdo y caminando a la cocina después de 30 minutos naruto estaba sirviendo los platos y temari estaba poniendo la mesa ya que mientras naruto estaba cocinando la cena gaara había llegado junto a kankuro ya estaba en una misión fronteriza en la cena gaara fue el primero en hablar diciendo naruto y cuando piensas pedirle matrimonio a mi hermana todos al escuchar eso pararon de comer y cada uno tuvo una reacción diferente kankuro se desmayó ahí mismo en la silla y su cara cayó en el plato de comida temari escupió la bebida a la mesa mientras naruto estaba con la boca en el suelo y los ojos abiertos como platos gaara al ver como todos reaccionaron se empezó a reír de corazón y fuerte después de cinco minutos que todos ya se habían tranquilizado gaara volvió a hablar diciendo y entonces me vas a responder cuando se casan naruto respondió no sé gaara pero pronto temari al escuchar a naruto se sonrojo ya que había escuchado a naruto que se casaría con ella naruto después de decirle a gaara que se casaría con temari pronto volteó a mirar a temari y la vio con un sonrojo claro en su cara entonces soltó una risa y diciendo que pasa marichan no te quieres casar conmigo temari al escuchar a naruto se sonrojo más y dijo tímidamente si quiero casarme contigo naruto soltó una risita que hizo enojar a temari un poco pero no se notaba ya que estaba roja como un tomate después de la broma de gaara todos menos kankuro empezaron a comer otra vez y temari algunas veces miraba a naruto y este a temari después que todos hubieran terminado de comer naruto levantó los platos y se dirigió a la cocina y temari decidió ir con él y hablar un poco al llegar a la cocina temari habló diciendo que pasa naruto kun timeskip de siete meses después de la broma de gaara naruto se encontraba despertando de su sueño reparador y se fijó al lado de este se encontraba una chica con una camiseta grande que le llegaba un poco más abajo de su cintura y con unas bragas de color azul y con su pelo suelto y un poco de este se encontraba en su hombro y esta chica era nada más y nada menos que temari no sabaku hija del cuarto kazecaje y hermana del actual kazecaje naruto al ver a temari le sonrió y le dio un beso en sus sueve labios que a este le gustaban tanto y que hizo que temari se despertara de su sueño al sentir algo presionar sus labios y esta al ver a naruto profundizó el beso más que naruto esperaba y unos minutos después ambos se separaron por falta de aire y naruto fue el primero al hablar diciendo cómo dormiste smart y chan esta le sonrió un poco antes de responder diciendo dormire lo mejor al estar al lado de mi príncipe naruto al escuchar a temari sonrió entre dientes y respondió con una voz picara diciendo así y quién será este príncipe temari y respondió con una voz picara este príncipe tiene unos ojos azules como el cielo y un pelo rubio como oro y ronronea cuando le tocó sus bigotes naruto al escuchar que temari se medio burlaba de él respondió eso no es cierto mari chan a fiesta respondió tocándose los bigotes a nuestro rubio favorito y haciendo que naruto ronronee y temari al escuchar que naruto estaba ronroneando se empezó a reír de este y dijo pues a mí me parece que te gusta mucho naruto y temari después de medio coquetear en la cama decidieron salir de la cama y al estarse después de una hora ambos salieron de la mansión nosabaku para ir a sus trabajos correspondientes ambos se dirigían a la torre kacekage para hacer sus trabajos correspondientes al llegar temari se separó de naruto que iba abrazada de este de la mano para dejarlo oír a su oficina y ella se dirige a la oficina de gaara temari al llegar a la oficina de gaara tocó la puerta y esperando a que gaara le diera permiso a entrar un minuto después gaara había dicho pase hacia temari pasando y diciendo tienes una misión para mi gaara hace gaara asintiendo y diciendo necesito que vayas a konoha y empieces a preparar las cosas de los exámenes chunin junto a shikamaru nara temari al escuchar ese nombre suspiró y se dijo ella misma que porque se había enamorado de ese vago antes cuando no era material de novio y que naruto era tonto en ese entonces pero era un poco material de novio gaara al ver que temari estaba en sus pensamientos suspiró y dijo temari despierta temari al escuchar a su hermano se sacudió la cabeza un poco dijo lo siento gaara cuando parto a konoha kurehazi gaara parándose diciendo sales en una hora y por favor llama a naruto que tengo que hablar con él por temas de shinobi sassi temari asintiendo y saliendo de la oficina kaze kage y dirigiéndose a una oficina al final de pasillo temari al llegar a la puerta solo entro sin tocar y mirando a naruto dormido en los papeles temari al ver a su novio dijo naruto kun despierta temari al ver que no respondía le creció una vena en la frente y poniendo sus ojos en blanco y caminando a la mesa donde nuestro rubio se encontraba dormido temari al llegar a la mesa agarró de la oreja a naruto y este al sentir una mínima intención asesina se despertó de golpe y iba a hablar pero temari llegó a hablar primero diciendo naruto despierta gaara quiere hablar contigo pero naruto no podía escuchar a temari ya que estaba más concentrado en el dolor de oreja que tenía unos minutos después temari volvió a hablar más relajada diciendo naruto gaara quiere hablar contigo hacia este asintiendo y saliendo junto de la oficina y dirigiéndose a la oficina de gaara al llegar gaara los recibió con una mirada a naruto diciéndole veo que te quedaste dormido otra vez naruto al escuchar a gaara dijo sorprendido como sabes siempre gaara soltó una sonrisa y diciendo es fácil solo miro tu oreja derecha todo el tiempo y sé que temari te despertó naruto al escuchar eso le empezó a caer una gota de sudor por su cuello y diciendo bueno gaara me atrapaste si que querías hablar conmigo necesito que organices un escuadrón nambú para que protejan a temari que se dirigirá a konohagakure naruto al escuchar eso frunció el ceño y dijo para que gaara ella irá a konohagakure para preparar las cosas para los exámenes chunin y quiero que tú también te prepares con la seguridad de la aldea y de los exámenes que se harán en un año y cinco meses la primera parte se hará en konohagakure y la segunda con la tercera parte se harán en sunagakure entonces quiero que tomes la seguridad a lo más alto naruto ya que las cinco grandes naciones participarán hacia naruto asintiendo y caminando hacia la puerta y agarrando el manillo de la puerta y volteando a ver a gaara diciéndole toma bien en serio esto gaara si alguien de konoha llega a tocar a temari chan o la intentan forzar a hacer algo que ella no quiera destruir de konoha aliado o no gaara al escuchar a naruto trago saliva ya que la última vez que fueron a konoha y ellos intentaron hacer un matrimonio político con temari naruto no kio a sasuke de un golpe y no quería saber qué tan fuerte se había hecho cuando entrenó cinco meses los jutsus de sus padres así gaara respondió te lo prometo naruto hacia este al escuchar la confirmación de gaara y salió de la oficina de su cacecaje mientras temari se encontraba sonrojada al ver cómo naruto la defendía y peor decirle eso adelante a gaara y gaara se estremecía mientras le respondió a naruto gaara al ver a naruto salir suspiró y dijo mirando a temari pienso que te ama mucho temari si te defiende de esa manera amenazando temari al ver que su hermano y haberlo escuchado se sonrojo un poco más diciéndole claro que me ama y yo también lo amo gaara al escuchar a su hermana decir eso cursi se empezó a reír de su hermana con pulmón unos minutos después se miraba salir a una temari enojada y sonrojada a la vez de la oficina de gaara mientras gaara se encontraba noqueado por su hermana con un ojo morado y dos golpes grandes en su cabeza y tirado en el suelo al lado de su silla una hora después se encontraba temari caminando y pensando en naruto porque no la estaba acompañando pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando había mirado las puertas de su nagakure y a un lado de éstas se encontraba naruto hablando con un escuadrón ambu temari al ver los ambus supuso que era el escuadrón que la iba a protegerla y si no naruto los mataba temari al pensar eso sonrió entre dientes y dijo eso fue inesperado pero fue interesante flashback tres meses temari se encontraba en una misión de asesinato rango ese después de una pelea a muerte con el enemigo temari sale ganando pero con heridas mortales el escuadrón ambu que iba con ella empezó a paniquear al recordar que su comandante les había dicho que si temari no regresaba los haría sufrir mucho y soltando intención asesina de kulama y los ambus sólo podían asentir ya que estaban sudando como locos y intentado no desmayarse pero antes que el ambu de primero auxilios pudiera ayudar a temari apareció un destello amarillo en frente del ambu curativo el escuadrón de ambu al ver de quien se trataba unos empezaron a sudar como locos atrás de sus máscaras y otros se hacían encima pero el más afectado fue el ambu curativo que fue asesinado de un flash amarillo y diciendo ya veo que no pudieron proteger a mi mujer que amo y transformándose en el modo chakra de kulama y caminando al lado de temari azi pasándole mucho chakra de kurama hacia el chakra haciendo efecto al instantante curando a temari en menos de cinco minutos y salvándole la vida a temari después que naruto curara a su mujer se volteó mirando al escuadrón ambu y diciéndole que iban a tener un castigo grande y haciendo que el escuadrón ambu se retiran para que después aplicarles el castigo unos días después se encontraba un naruto al lado de la cama de temari esperando que ésta un día abriera los ojos al cuarto día temari abrió los ojos y lo primero y vio fue a naruto abrazándola y dándole un beso apasionado y después diciéndole no me asustes hace saber a temari respondiendo el beso después de unos besos naruto siguió a contarle todo lo que había pasado y contándole el castigo que tuvo el escuadrón ambu que ellos habían sufrió un genjutsu tan potente que sufrieron problemas mentales y que un segundo en la vida eran tres días en el genjutsu y que ellos habían pasado una hora en el genjutsu fin flashback temari después que hubiera recordado se dirigió a naruto apareciendo atrás de éste y tapándole los ojos y diciendo quién soy naruto al escuchar esa voz que tanto amaba se dio la vuelta y diciendo mi mari chani así dándole un beso y separándose de ella y diciéndole cuídate quieres hace temari sonriendo naruto al ver la confirmación de temari empezó a buscar algo en sus bolsillos de su pantalón ambu y después sacando una caja temari al ver cómo era la caja puso sus manos en su boca y empezando a chillar un poco naruto al ver a temari emocionada abrió la caja y adentro de la cajita se encontraba un anillo con un diseño de un zorro de nueve colas y con un color como la sangre en el centro y con unos diseños raros marcados con oro al lado temari al ver el anillo se empezó a soplar aire a su cara con sus manos y suspirando poco a poco naruto al ver la reacción de temari solo sonrió y se puso de rodillas y dijo temari chan quisieras naruto iba a seguir hablando pero temari lo interrumpe besándolo y diciéndole después del beso que si acepta ser su esposa naruto al escuchar la respuesta de temari sonrió y dijo en serio aceptas temari al ver a naruto miró como unas gotas caían por los ojos de naruto ella al ver eso dijo que pasa naruto así está respondiendo no es nada marichan solo estoy feliz hace otra vez besándose pero naruto estaba pensando cómo fue la primera cita de de estos dos flashback naruto y temari se encontraban en la sala jugando shogi después que temari le hubiera explicado las reglas de shogi en eso que iban a jugar llegan gaara y kankuro a la casa kankuro al ver que naruto iba a jugar shogi con temari dijo naruto no deberías jugar con ella shogi no es divertido que ella siempre gane temari miró a kankuro con una sonrisa muy amable y eso era muy amable para kankuro que rápidamente corrió a la espalda de gaara temari se iba a levantar del sofá para golpear a kankuro pero fue detenida por naruto que le dijo qué te parece si vamos a cenar esta noche temari chan kankuro al escuchar como naruto llamó a su hermana él se dijo naruto amigo mío acabas de firmar tu sentencia de muerte ahora nadie te salvará pero se sorprendió al escuchar la respuesta de su hermana que dijo está bien naruto kun solo si prometes darme la mejor noche en esta cena a continuación del flashback temari dijo bueno empecemos a jugar naruto kun hacieste a sintió y empezando a mover su pieza una hora después se mira a una temari desesperada por ganar ya que naruto siempre movía sus piezas sin estrategia y era muy complicado ganarle por lo impredecible que es después de unos movimientos más naruto capturó el rey de temar y esta grito de desesperación por haber perdido mientras kankuro estaba con la boca abierta ya que nadie en la aldea le podía ganar a temari en shogi pero naruto si pudo ganarle kankuro dijo pero como lo hiciste eres tan pero antes que kankuro pudiera terminar gaara terminó la oración de kankuro diciendo impredecible temari al ver a naruto riendo ella se tranquilizó si le sonrió así temari diciéndole con una voz media sensual naruto kun a qué horas es la cita gaara y kankuro notaron como temari dijo eso y ambos tragaron saliva ya que si decían algo su hermana los iba a castrar esta que estén al borde de la muerte por la paliza que ella les daría naruto solo se quedó pensando por un momento y dijo un tal vez como a las 7 de la noche a citemari asintió y dijo ojalá que no llegues tarde a nuestra cita ya que vivimos en la misma casa naruto al escuchar eso se llevó una mano a su nuca y dijo jajaja te prometo que no llegaré tarde unas horas después habían pasado llegado a las 6 de la tarde y ambos estaban nerviosos y preocupados ya que era su primera cita de ambos y no sabían qué hacer pero naruto ya había planeado todo desde partida de shoji que había tenido con temari encontrando un restaurante de lujo y unos lugares con vistas hermosas al desierto y tal vez este lugar de noche tal vez sea más hermoso que de día se dijo naruto llegaron las 6 y media y naruto se había metido al baño para darse una ducha y después cambiarse mientras con temari ella seguía en toalla mirando a su armario mirando qué ropa ponerse ya que solo tenía kimonos de batalla y nunca había planeado tener ropa para salir en una cita y ya se había dado un baño hace una hora hasta que se le ocurrió ponerse un kimono que su hermano gara le había dado para ir a un viaje de negocios y aunque sea un kimono de trabajo puede funcionar para una cita a un restaurante después de 10 minutos temari ya se había puesto el kimono y se había hecho dos coletas y poniéndose perfume con naruto este estaba saliendo de la ducha que se había dado y dirigiéndose a su armario donde tenía toda su ropa y al abrirlo se dio cuenta que no tenía ropa para salir y preocupándose pero se relajó al mirar una camisa de botones negra y unos jeans que estaban tirados al rincón nazi poniéndose la ropa y el perfume al salir de su habitación y dirigiéndose a las escaleras bajándolas naruto al bajar de su cuarto recuerdo haber visto un puesto de flores del desierto cuando regresaba de una misión y para suerte de él el puesto se encontraba a unos minutos de la mansión sabacuazi corriendo al puesto de flores y comprando unas delirio del desierto que eran unas de las flores preferidas de temar y ya que gaara le había dicho para que le comprara unas a su hermana de vuelta con temari que estaba a punto de salir por su puerta de habitación cuando se preguntó que si debería utilizar maquillaje pero ella no quería entrar en la habitación de kankuro se dijo burlonamente al final decisión no utilizar maquillaje y saliendo de su habitación dirigiéndose a las escaleras para ir a su cita con naruto este se encontraba corriendo como loco con flores en sus brazos para no llegar tarde a la mansión sabacu antes que sea hora de su cita y llegaba tarde temari se enoja con él y ni el propio shinigami lo salvaría de lo que temari le haría a él naruto al imaginarlo trago saliva y subió su velocidad más ya que eran las 6 y 58 y si no llegaba antes de las 7 estaría muerto dos minutos más tarde se miraba a un naruto entrar por la puerta principal e intentando recuperar el aire por lo agitado que estaba naruto sintió a alguien bajar por las escaleras y levantó la cabaza para ver de quién se trataba pero al mirar a temari con un kimono negro y con delirio del desierto en varias partes del kimono naruto se quedó sorprendido por lo hermosa que su cita se miraba y con sus dos soletas clásicas y el kimono temari al bajar completamente de las escaleras miró a naruto que llevaba una camisa de botones negra y unos jeans ella al ver a naruto sin su ropa anaranjada no pensó que se podía ver muy guapo sin su ropa anaranjada ambos al mirarse y admirarse por un rato temari y fue la primera al hablar con un rigor en sumergias diciendo como me miro naruto kun temari al ver que naruto no respondía se enojó un poco y le iba a preguntar otra vez pero antes que pudiera hablar naruto le respondió te vez hermosa temari chan está al escuchar el complemento de naruto se puso roja como un tomate diciendo vaca y volteando a ver a otro lado para que naruto no la miraba sonrojada pero este solo se puso a reír y dijo y si salimos ya y dándole el ramo de lirios del desierto a temari esta al ver que naruto le compró un ramo de flores y no eran cualquier flores eran las flores favoritas de ella se dijo ella temari le quiso preguntar a naruto que como sabía que esas eran las flores favoritas de ella pero por el momento lo dejó pasar y dijo de acuerdo hacia ambos rubios saliendo de la mansión sabaku después de 10 minutos caminando y que temari iba agarrada del brazo de naruto y con su cabeza puesta en el hombro de este mismo llegaron a un restaurante para su cita pero en el camino se escuchaban muchos susurros diciendo que si ellos dos eran novios o si estaban saliendo en su primera cita ya que antes nunca los habían visto hacia ambos juntos al estar en la entrada del restaurante rápidamente fueron recibidos por muchas miradas y sonrisas de algunos ancianos ya que conocían a naruto y otros porque tenía el parecido al cuarto ocaje y habían llegado a la conclusión que él era hijo de relampago amarillo de konoha rápidamente un camarero llegó al frente de los rubios y dijo por favor temari sama naruto sama síganme a su mesa así ambos asintiendo y siguiéndolo al llegar miraron que todo estaba listo para ambos mientras temari se decía gracias gaara y naruto se encontraba en shock un poco y dijo vas a pagar por planear todo esto gaara en la torre kacekage se encontraba gaara haciendo papeleo como siempre cuando estornudo a chis así la asistente de gaara le pregunto está bien kacekage sama si matsuri solo pienso que alguien está pensando en mi matsuri al escuchar a su kacekage le salió una gota de sudor por su frente y sonriéndole a gaara y diciéndole está bien con regreso son la pareja ellos estaban disfrutando la cita entre ambos riendo temari de la bromas que naruto hacía en konoha temari al escuchar a naruto decir que había pintado la montaña ocaje le respondió que si ella hacía algo parecido ella fuera sido fuertemente castigada ya que tenía que comportarse al ser la única hija del cuarto kacekage y ahora es la hermana del kacekage actual después de una hora ambos rubios salieron del restaurante agarrados de las manos y caminando sin rumbo 10 minutos después de haber caminado naruto fue el primero en hablar diciendo gracias temari-chan por todo lo que has hecho por mi esta al escuchar a su cita paró de caminar y lo quedó mirando y dijo porque me agradeces yo solo quiero que seas feliz y que nuestros hijos también sean felices naruto al escuchar que temari dijo nuestros hijos se sorprendió y empezó a llorar un poco y dijo estás segura que quieres formar una familia conmigo y aún llorando ya que estaba feliz que alguien quisiera pasar el resto de su vida con el temari solo asintió y le dio un beso con pasión y después diciendo la primera vez que te vi me pareciste es un poco molesto pero mientras los exámenes chunin seguían avanzando me pareciste es interesante y nunca te dabas por vencido aunque sea difícil naruto seguía llorando al escuchar a temari decir todo eso pero se dio cuenta que el sol se estaba poniendo entonces agaró a temari por la cintura y desapareció con ella en un flash amarillo y apareciendo en una colina alta temari después aparecer dijo naruto a la siguiente avísame cuando hagas eso este al escuchar a su cita solo soltó una risita y que hizo que temari hiciera un puchero temari después de haber hecho el puchero se dio cuenta donde estaban y miró la hermosa vista que se miraba desde esa altura y volteó a mirar a naruto y diciéndole tú planeaste venir aquí este asintió y dijo pensé que te gustaría la vista desde aquí que también mires como se pone el sol temari solo pudo girar la cabeza al su pueblo y dijo es hermosa la vista gracias naruto así ambos se sentaron en la colina y miraron como el sol se ponía y antes que se pusiera naruto y temari se juntaron para darse el último beso del día y se separaron después por falta de aire y también por lo oscuro que se había puesto al separarse temari volteó a ver el desierto y miró todas las piedras preciosas que reflejaban su luz por la luz de la luna y ella quedó fascinada y otra vez volteó a ver a naruto y él solo le dio una sonrisa tierna y parándose y diciendo y nos vamos ya así dándole la mano temari le agaró la mano y parándose y diciendo está bien y desapareciendo en otro destello amarillo y parecido en las puertas de la mansión sabaku al entrenaron a gaara esperando en la sala y diciendo a temari gaara que haces ahí solo así está respondiendo solo esperándolos para ver cómo les fue y mirando a naruto este se llevó la mano a su nuca y dijo perfecto gaara suspiró y dijo ok ahí está bien ya me voy a dormir así desapareciendo en un shunshin de arena naruto y temari se quedaron viendo por un rato hasta que temari fue la primera en hablar y diciendo con un poco de pena en su voz naruto puedo dormir contigo hoy necesito a alguien a que abrazar este soltó una risita y temari se sentía estúpida por haberle mostrado su lado frágil a alguien que se burlaba de ella y soltando unas gotas de dolor y quería salir corriendo pero antes que saldría corriendo fue agarrando por su muñeca por naruto y este diciendo temari chan no tenías que preguntar para eso y acercándola a él por su cintura y dándole un beso en sus labios suaves temari al escuchar a naruto le dio un medio golpe en su pecho y diciendo baka y ocultando su rostro en el cuello de naruto este al ver a temari la empezó a tranquilizar con su mano su pelo y quitándole sus dos coletas que tenía puesta y diciéndole sabes que te ves más hermosa sin tus colas temari levantó su cabeza de su cuello y dijo sí y volviendo a ocultar su rostro en el cuello después de minutos ambos fueron a su cuarto correspondiente a cambiarse su ropa para dormir después de cinco minutos temari llega a la habitación de naruto y mirando que naruto iba a dormir con boxers y con una camisa manga corta y le dijo naruto vas a dormir con eso hacia este mirando y diciendo hay algo de malo hacia ella no y ambos se subieron a la cama y temari poniendo su cabeza en el pecho de naruto y este acercándola con los brazos y envolviéndola en modo protector fin flashback los ambos que estaban presentes empezaron a aplaudir y diciendo felicidades hacia naruto poniéndole el anillo a temari en su dedo y parándose bueno creo que ya es hora que partamos dijo naruto hacia los ambos asintiendo y este volteó a ver a su prometida ahora y se acercó a su oído y dijo en modo pícaro cuántos bebés quieres temari al escuchar eso se sonrojo como un tomate naruto al ver que su prometida estaba súper roja se empezó a reír con fuerza diez minutos después se miraba a una temari enojada y sonrojada al mismo tiempo caminando con destino a konohagakure y a un ambú a su lado sobándose la cabeza y diciendo marichan sólo era una broma pero temari no lo escuchaba ese escuadrón ambú que se encontraba un poco más atrás de ellos uno decidió hablar diciendo me pregunto qué le habrá dicho nuestro comandante a temari sama que la hizo enojar y sonrojarse hacia los demás encogiéndose de hombros y preguntando lo mismo time skip dos días después de dos días se encontraba temari con un ambú a su lado llegando a las puertas de konohagakure al llegar a las puertas apareció un escuadrón ambú de konoha apuntando sus espadas a temari al ambú a su lado así también apareciendo los ambús de sunagakure apuntando a los cuellos del ambú konoha nadie hablaba esta que aparece tsunade en un shunshin de hojas y diciendo retirense a zikono a ambú desapareciendo del lugar y los ambús de sunagakure bajaron sus espadas y dirigiéndose a su comandante y este diciendo retirense y estén atentos a proteger a temari sama en cualquier momento así estos asintiendo y desapareciendo del lugar tsunade al ver el pelo del ambú al lado de temari se preguntó si era él pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando temari dijo cómo está okage sama a zitsunade respondiendo todo bien y siguiendo viendo al ambú a su lado naruto detrás de su máscara estaba sudando y pensando que si ella lo había descubierto tsunade se dirigió a él diciéndole cuál es tu nombre ambú naruto detrás de la máscara trago saliva y iba a responder pero temari dijo él es el ambú personal de gaara y él sólo responde a las órdenes del entonces no hay caso que le pregunte eso ya que ni yo sé su nombre tsunade volvió a ver a temari y dijo bueno vamos a la torre okage hace temari sonriendo y caminando un poco atrás de tsunade que iba caminando un poco rápido el ambú al estar al lado de temari le dijo susurrando para que nadie excepto temari escuchara gracias mari chan me salvastes por nada hace está sonriéndole después de haber caminado por unos minutos llegaron a la torre okage y rápidamente fueron a la oficina de tsunade al llegar tsunade se sentó en su silla y dijo cuervo pon tu trasero aquí temari al escuchar que tsunade activa muy infantil y como llamar a ambú le cayó una gota de sudor por su cuello modo anime y hacia apareciendo un ambú con máscara de cuervo y diciendo que necesita okage sama tsunade respondió trae al perezoso de shikamaru aquí y ahora hacia el ambú asintiendo y desapareciendo en un shunshin de hojas cinco minutos después llegó shikamaru por la puerta de la oficina y intentado recuperar el aire perdido después de unos segundos shikamaru levantó la mirada y miró a tsunade con sus manos sosteniendo su rostro y volteó a ver a temari pero vio algo diferente en ella él llegó a ver un anillo con algo encima de él y con un color rojo extraño para él pero aparte de eso ella se miraba enojada porque él estaba ahí tsunade al ver que shikamaru no se movía dijo con tono enojada trae tu trasero aquí shikamaru así este rápidamente apareciendo al frente de la mesa pero naruto juro que si él no tuviera el pergamino de la técnica de su padre pensaría que utilizó esa técnica bueno tienen un año y cinco meses para preparar todas las cosas para los exámenes chuninaz y temari y shikamaru asintiendo a la vez bueno ya se pueden retirar a si todos saliendo de la oficina de tsunade pero ella se quedó pensando que si este ambú era naruto ya que tenía el pelo igual a él ya afuera de la torre okage shikamaru le dice a temari que si ya estaba casada a si temari y respondiendo que aún no estaba casada a si shikamaru respondiendo quieres ir a una cita pero temari le dio un golpe en la cabeza y diciendo estoy comprometida a si enseñándole el anillo shikamaru al ver el anillo más cerca miro que la cosa que estaba incia del anillo se trataba de un zorro de nueve colas y algo rojo moviéndose dentro del anillo con unos dibujos extraños al lado shikamaru dijo bueno a las cinco nos vemos en el restaurante para cenar juntos con tu ambú y discutiremos las cosas para los exámenes chuninaz y temari aceptando y caminando en dirección contraria al vago de shikamaru temari y naruto al llegar a un hotel reservaron una habitación para los dos y al llegar a la habitación naruto se quitó la máscara diciendo maldito shikamaru pero fue callado por un beso de temari después del beso naruto le dijo gracias mari chandazi está asintiendo y naruto tranquilizándose y diciendo creo que tomaré un baño a si temari asintiendo salto de lemon no jutsu time skip dos horas después de la mejor cosa que ambos han hecho temari se encontraba despertando después de la acción que tuvo con naruto y hablando de esto él se encontraba dormido en el pecho de temari murmurando que hermosa eres temari chand está al escuchar eso soltó una risita pequeña antes de moverlo al lado y besarlo después cerrando los ojos pero se acordó que tenía que estar en el restaurante a las 5 de la tarde para discutir las cosas para los exámenes chuninaz y rápidamente mirando a la mesa de noche para ver qué horas eran y al ver el reloj miro que sólo tenía una hora para alistarme y salir al restaurante y volteando a ver a naruto y empezando a moverlo para que se despertara haciendo queima del cansancio y diciendo 5 minutos mas y ruka sensei a temari al escuchar eso le cayó una gota de sudor por su frente y volviendo a mover a naruto para que se despertara y esté abriendo los ojos y diciendo que quieres marichana si está diciendo tenemos que ir a ver a shikamaru a si naruto sentándose en la cama rápidamente y diciendo con una voz dolida después que lo hicieron quieres ver a ese vago temari al ver que naruto soltaba unas gotas por sus mejillas se le partió el corazón y dijo no tontito no me refiero a eso tenemos que ir y hablar con él sobre los exámenes chunin recuerdas hacia naruto volviéndola a ver y diciendo entonces me amas verdad así recibiendo un beso de temari diciendo claro que si tontito yo nunca te lastimaría después de lo que acabamos de hacer pues espero que me quede embarazada de ti naruto al escuchar la palabra embarazada se quedó en shock con los ojos abiertos como nunca mientras temari soltaba una risita y diciendo naruto yo quiero un hijo tuyo naruto al escuchar eso bajó la cabeza otra vez y dijo entonces quisieras tener una familia conmigo hace temari diciendo claro que si además ya me propusiste matrimonio en suna recuerdas naruto levantó la cabeza otra vez y asintiendo y temari sonriendo y diciendo vamos a alistarnos para salir al restaurante te parece hacia ambos saliendo de la cama 20 minutos después se miraba salir a temari y junto naruto con un enje para que nadie lo reconozca después de haber caminado por un buen tiempo habían llegado al restaurante donde se reunirían con shikamaru al cabo de otros 5 minutos aparece shikamaru con su traje de hotanin y con ino a su lado y agarrados de la mano naruto y temari al ver esto se quedaron en shock está que shikamaru dijo entonces que pedimos para comer hacia ambos rubios saliendo del shock al cabo de unos minutos más el mesero había llevado los platos llenos de comida para cuatro personas abrientas después del festín se pusieron a discutir las cosas para los exámenes chunin y llegando a un punto para los exámenes que tenían que hacer lo que todos harían el examen en mano para la primera fase y para la segunda fase que es en su nagakure iban a hacer una parte de sobrevivencia en el desierto y que tenían que conseguir unas banderas de color azul y regresar a su nagakure en menos de cinco días y para la fase 3 los combates finales en la estadio para los exámenes dos horas después de haber discutido cosas de exámenes chunin y estar pasando el tiempo se dirigieron al hotel donde se estaban quedando por la noche y al día siguiente avisarle a la okage que ya habían discutido los problemas para los exámenes chunin al día siguiente gaara estaba haciendo su papeleo común está que un ambu más conocido como su nombre de código dragón apareció delante de gaara diciendo kaze kage sama naruto sama no se encuentra en su nagakure y los ambus que estaban escoltando a temari sama me informaron que fue a kono agakure junto a temari sama para darle mejor protección gaara al escuchar eso me medio enojo ya que naruto tenía que hacer los preparamientos para los exámenes chunin en tema de seguridad para toda la aldea y encima lo había desobedecido pero a la vez estaba feliz ya que no sabía qué le haría con oa a su hermana después de rechazar el tratado de paz y el matrimonio político de vuelta con la pareja de rubios estos se encontraban aún durmiendo y como siempre naruto estaba ronroneando al estar cerca de temari ya que en la noche anterior se había quedado dormido gracias a temari que estaba jugando con su pelo rubio una hora después temari fue la primera en levantarse y al ver a naruto aún ronroneando soltó una risita diciendo tontito y moviéndolo para que se despertara al cabo de varios minutos se estaba empezado a despertar y murmurando cinco minutos masiruka sensei temari al escuchar eso le cayó una gota de sudor por su frente y volviéndolo a mover pero esta vez pegándose en su oído y diciendo con una voz coqueta naruto kun listo para tener la segunda ronda así este despertándose y diciendo rápidamente si por favor temari empezó a reírse con ganas y saliendo de la cama y diciendo vamos naruto kun ensuna tendremos la segunda ronda ahora saca tu trasero de la cama y cambiate que tenemos que ir a ver la okage así naruto saliendo de la cama y murmurando para que temari no escuchara rubia problemática pero temari llegó a escuchar eso y rápidamente le dio un golpe a la cabeza y diciendo no me llames problemática que te pareces a shikamaru cuando dices eso hacía sintiendo y sobándose el golpe en su cabeza al cabo de una hora naruto junto a temari salieron del hotel donde se hospedaban agarrados de la mano y dirigiéndose a la torre okage y mientras iban en el camino ambos rubios estaban recibiendo muchas miradas al ver a temari con un rubio desconocido y más impactante que ellos estaban agarrados de mano entre las personas reunidas estaba una rubia y un pelo negro y la pelo rubia tenía su ropa morada y con su cola de caballo y una parte de su pelo estaba tapando un ojo esta chica era nada más y nada yamanaka y diciendo bueno shikamaru creo que no funcionó el plan para ponerla celosa así este respondiendo creo que estás en lo cierto y no y ambos caminando en sentidos contrarios al cabo de 10 minutos la pareja de rubios habían llegado a la torre okage y tocado la puerta de la oficina del okage y esperando afuera a que le dieran permiso a entrar así rápidamente teniendo el permiso a entrar a la oficina se encontraron con una tsuna de aburrida del papeleo y con una botella de sake al lado y murmurando dónde estarás naruto naruto al escuchar a tsuna de preocupada por él se le partió el corazón y volteó a ver a temari dándole una señal así está entendiendo que quería su pareja y diciendo tsuna de sama quiero hablar con usted sobre algo importante en privado puede retirar a todos sus ambos tsuna de al escuchar a temari dio la orden para que todos se retiraran así quedando los tres rubios en la oficina naruto al ver que ya no había nadie en la sala aparte de los rubios deshizo el enje y diciendo hola bachan tsuna de al escuchar esa voz levantó su cara del papeleo y diciendo naruto eres tú pero se quedó más sorprendida al ver a temari y naruto agarrados de la mano y diciendo con una voz pícara cuando me dan nietos eso hizo a ambos rubios sonrojarse y temari siendo la primera en responder diciendo tal vez ya tenga uno antes de los exámenes chunin esa respuesta hizo a tsuna de sonreír con una risa muy pícara diciendo en serio ya no puedo esperar más para verlo mientras en la conciencia de naruto kurama se estaba riendo de su contenedor por el momento tan vergonzoso que estaba pasando y diciendo creo que esto será el chiste del siglo con mis hermanos y yo naruto al escuchar mis hermanos dijo con una voz rota no les digas kurama por favor esto nadie tiene que saberlo así kurama respondiendo en serio pero esto sólo mis hermanos lo sabrán y después se lo contarán a sus contenedores y después todas las naciones jajaja y después naruto saliendo de su conciencia diciendo maldito pulgoso y llamando la atención de ambas rubias con una ceja levantada y tsuna de preguntando que si todo estaba bien hacia naruto asintiendo pero temari sabía que él estaba mintiendo y diciendo que cuente la verdad naruto iba a decir que todo estaba bien pero fue empujado al suelo con un golpe en su cabeza por parte de temari con los ojos blancos y diciendo que cuente la verdad naruto al ver que ya no podía salir de esta prosiguió a contar todo lo que pasó después que naruto le dijera la verdad a temari esta dijo bola de escuchar a temari le empezó a caer una de sudor por su cuello y diciendo ustedes son iguales para el otro y diciendo con una sonrisa grande pero de verdad espero a mi nieto y haciendo sudar y tragar a la pareja y prosiguiendo a contarle el plan para los exámenes chunin mientras estaban en la plática tsuna de le dijo a temari con una voz picara que la podía llamar nuera y haciendo que temari se sonrojarse ella sintiera mientras naruto estaba muy incómodo por el momento y kurama seguía riéndose de él después de cinco horas hablando sin parar naruto salió diciendo mañana nos vamos a su nagakure bachana si ambos rubios agarrando de las manos salieran y naruto haciendo el enje para que nadie lo reconociera al salir de la torre okage volvieron esas miradas de celos por parte de la población masculina por estar con temari y la población femenina por lo guapo que se miraba ese rubio desconocido pero naruto y temari no les importaba pero en las sombras estaba un uchiha diciendo serás mi a temari aunque sea a la fuerza después que ambos rubios estuvieran caminando por un buen tiempo a naruto le agarró hambre y diciéndole a temari que siquiera ir a comer ramen así sabiendo que a naruto le gustaba el ramen está el punto de comerlo toda su vida decidió aceptar hacia ambos caminando al puesto de ichiraku ramen al llegar el puesto de ramen naruto miró a sus ex amigos y frunció el ceño temari al notar a naruto enojado miró al puesto de ramen y miró a sus ex amigos ahí temari entendió al momento que los miró porque naruto le había contado todo lo que pasó en konoha antes que fuera exiliado hazi diciéndole con una voz preocupada quieres ir a otro lado naruto kun pero se sorprendió al escuchar la respuesta de su pareja y asintiendo y siguiendo caminando hacia el puesto de ramen nota el puesto de ramen no es el pequeño que todos conocemos aquí el puesto de ramen es un restaurante al entrar al restaurante los ex amigos de naruto se quedaron sorprendidos al ver a temari con otro rubio y agarrados de las manos y llamándola para que se sentara con ellos pero temari no les hizo caso y haciendo enojar a sakura y no intenten pero sakura pero se decidió pararse para ver cuál era el problema de temari quién era esa persona que estaba al lado de ella sakura al llegar al lado de temari le agarró la muñeca con fuerza y diciéndole cuál es tu problema temari porque nos rechazas pero temari no dijo nada y haciendo una mueca de dolor por la fuerza bruta de sakura naruto al ver que sakura estaba agarrando a temari con fuerza de la muñeca apareció en un estallido de velocidad por la espalda de sakura con una espado ambú en su cuello y diciéndole suelta a mi temari chan sakura al escuchar esa voz se dio la vuelta diciendo naruto temari volteó a ver a naruto y miro que deshizo el enje para salvarla de la fuerza bruta de sakura y le dijo naruto el enje naruto al darse cuenta que deshizo el enje lo volvió a hacer rápidamente y diciendo aléjate de ella sakura ella es mi prometida y si te acercas a ella ni siquiera 10 metros te prometo que te mato silencio total en el restaurante nadie tenía palabras para lo que habían escuchado por parte de naruto y más impresionante que él estaba adentro de la aldea y sin ser detectado por ambos del ocaje o de raíz hacia agarrando a temari de la mano y desapareciendo en un flash amarillo los ninjas que estaban en el restaurante reconocieron ese flash y algunos murmurando la técnica del yonda y me ocaje los ex amigos de naruto no se creyeron lo que acaban de escuchar temari prometida de naruto el más sorprendido era shikamaru pensando que problemáticos son los rubios y suspirando con molestia y jimata estando al borde de las lágrimas por haber perdido a su naruto y saliendo del restaurante corriendo llorando así que iba mirando a neji y este entendiendo que quería decir que iba y activando su byakugan nota en esta historia neji no murió entiendan bueno sigamos fin nota neji miró que y mata se dirigía al complejo y yuga y desactivando su doujutsu y diciendo ella se dirige al complejo del clan así que iba entendiendo y saliendo del restaurante también en el hotel se encontraba sanado a temari con su poder nuevo que había conseguido el poder de los seis caminos así curando a temari en segundo así temari agradeciendo a naruto con un beso y naruto diciendo temari chan nos vamos mañana por la mañana asuna así está entendiendo por qué y asintiendo después de varios minutos ambos se dirigir a la cama para dormir para partir asuna a pura mañana para que nadie los distrajera o los molestara en el camino asuna el día siguiente había llegado muy pronto para temari siendo despertada a las cinco de la mañana por naruto diciéndole despierta princesa tenemos que partir asuna pero temari diciendo cinco minutos más mama naruto soltó una sonrisa y dijo temari despierta ya moviéndola bruscamentente y temari cayendo de la cama y diciendo ya voy ya voy espera un momento entonces que me cambio naruto suspiro y mandó un sapo de su convocatoria a la oficina de tsuna de viendo que ya habían partido asuna y gracias por todas las risas de estos días habían llegado las 10 de la mañana y tsuna de había llegado a su oficina y al entrar miró un sapo de la convocación pero no sabía si era de naruto o de jiraiya acercándose al sapo y prosiguiendo a agarrar el pergamino pequeño de la espalda el sapo y abriéndolo o al ver que se trataba de naruto suspiro y empezó a leer o al terminar de leer el pergamino se dijo cuídate gaki y también cuida a mi nuera asi sentándose en su silla y suspiro al ver un ambu aparecer delante de ella en un shunshin de hojas y diciendo okage sama uzumaki naruto estuvo en la aldea y salió hace varias horas atrás de la aldea cuáles son sus órdenes déjalo yo ya sabía que él estaba aquí desde el primer día tuvimos una buena platica y sonriendo y diciendo y también seré abuela el ambu al escuchar a su okage dijo okage sama me retiro ya asi desapareciendo en otro shunshin con naruto y temari estos estaban saltando entre los árboles a una gran velocidad para llegar a la frontera entre el país del fuego y el país del viento para que los ambus no fueran detrás de ellos ya que naruto había activado el modo sabio para sentir todos los chakra y había sentido seis firmas de chakra nivel ambu saliendo de konoha en dirección donde ellos iban saltando hacia naruto calculando a la velocidad que iban comparada a los ambus iban a llegar a la frontera en cuatro horas y los ambus llegarían en seis horas al cabo de cinco horas naruto junto a temari había pasado por la frontera de los países neutrales sin parar o descansar por los ambus que los perseguían desde ayer que había salido de konoha pero tuvieron que descansar en una cueva por una tormenta de arena y mientras estaban en la cueva naruto nuevamente había activado el modo sabio y había sentido que los ambus que los persiguen se dirigen otra vez a konoha ya que ellos ya habían pasado la frontera al país del viento y los ambus no querían enojar a su cage por hacerle hacer papeleo político por cruzar el borde del país después de tres horas la tormenta de arena se había terminado y ambos rubios salieron de la cueva tapándose los ojos por el sol que era muy brillante para ambos al estar en una cueva oscura por tres horas después de varios minutos para acostumbrarse a la luz temar y miro a donde estaban y tanalo a un lugar diciendo si vamos por esa dirección llegaremos asuna antes que oscurezca así naruto sonriendo y agarrando a temari en brazos temari al reaccionar se sonrojo en modo tierno y dijo naruto que haces naruto no dijo nada poniendo a temari nerviosa y repitiéndole a naruto otra vez pero naruto respondió sujetate bien que llegaremos asuna en menos de una hora hace temari agarrando a su novio problemático de su cuello con fuerza y diciendo listo así naruto asintiendo y transformándose en el modo chakra de kulama y saliendo a una velocidad impresionante al cabo de una hora naruto había parado a tiempo antes de chocar con las paredes de suna al parar fue recibido con un golpe de la arena de gaara y diciendo naruto te ordene que prepararas la seguridad de suna no que fueras con mi hermana a kono a naruto se llevó la mano a su nuca y sonrió nerviosamente y diciendo pero gaara pero nada naruto ve y prepara la seguridad de la aldea que ese es tu trabajo naruto asintió y miró a temari diciéndole cuídate quieres y dándole un beso apasionado y desapareciendo en un flash amarillo naruto al irse gaara soltó un suspiro y dijo bueno temari cómo te fue temari le soltó una mirada penetrante a gaara y diciendo y para qué fue eso gaara soltó otro suspiro y dijo vamos a mi oficina y cuéntame todo lo que pasó en konoa al llegar a la oficina de gaara ambos hermanos se sentaron y gaara empezó a hablar diciendo entonces cuéntame todo temari así temari sonriendo y levantando una mano gaara al ver eso levantó una ceja y dijo que tiene que ver tu mano temari y respondió diciendo mira bien mi mano gaara así esté haciendo caso a tu hermana y mirando un anillo gaara no dijo nada y se quedó pensando que que estuviera paralizado después de varios minutos temari miró que su hermano no se movía para nada y le dijo estás bien gaara así esté gritando naruto y temari rápidamente se tapó los oídos y toda la aldea escuchando el grito que provenía de la torre casecaje y así mirándose aparecer un destello amarillo en la oficina de gaara y naruto apareciendo de él y diciendo que quieres gaara pero gaara estaba mirando a naruto con una mirada amenazante y naruto tragando duro por la mirada de su amigo y diciendo gaara pero no pudo terminar de hablar por ser golpeado por arena cortesía de gaara enfadado y agarrado a naruto del cuello y diciendo me explicas porque mi hermana tiene un anillo en su mano naruto respondió con dificulta si me sueltas el cuello te explico naruto así esté bajando su arena y diciendo ahora explícame así naruto diciendo está bien está bien pero relájate gaara y naruto prosiguiendo a contarle todo a gaara que le había pedido matrimonio a temari antes que partiera a konoha gaara al escuchar a su amigo terminar volteó a temari diciendo es verdad así temari asintiendo y gaara diciendo bueno naruto cuida de mi hermana así esté respondiendo acaso eso no he estado haciendo eso desde cuando llegué a suna hace gaara reflexionando que naruto decía la verdad sobre eso ya que había salvado a temari varias veces y una vez la salvó de morir por ambos inútiles así gaara soltando otro suspiro y para caso de este suspirar para relajarse se había convertido en un buen pasatiempo y diciendo entonces cuando la boda esas palabras sorprendieron a ambos rubios y se voltearon a ver y temari dijo aún no hemos pensando en eso y naruto siguiéndola tal vez después de los exámenes chunin será una buena fecha que dices mari chan así temari y respondiendo me parece naruto gaara respondió ustedes son problemáticos lo sabían gaara al decir eso se sintió una intención asesina en todos una haciendo que casi la mayoría se desmayará por tanta intención asesina y los que aún seguían con conciencia se hicieron encima y tal intención asesina era cortesía de temari que dijo como me llamastes y mirando a su hermano menor gaara al sentir la intención asesina de su hermana trago duro y dijo tranquila temari podemos arreglar esto hablando sabes pero temari sólo más intención asesina al escuchar a su hermano que se tranquilizara gaara estaba contra la pared cuando temari soltó un puñetazo a dirección a gaara y éste saliendo volando por tal puñetazo ya que ni su arena pudo parar ese puñetazo gaara al establecerse empezó a correr por su vida y por detrás se encontraba temari con una sartén que sabe kami de dónde lo consiguió y gritando obscenidades hacia gaara naruto al ver cómo temari reaccionó al llamar la problemática hizo lo más inteligente en el momento y retrocedió y decidió no meterse entre ellos o terminaría en el hospital por temari y no quería estarlo mientras gaara estaba corriendo estaba gritando naruto tranquiliza a tu mujer ahora y haciendo enojar más a temari y diciéndole gaara él no te ayudará y ni kami lo hará en este momento gaara al escuchar a su hermana trago duro que en eso se tropezó con una piedra que estaba en el camino y temari aprovechando el momento para darle la paliza de su vida a gaara dos días después se encontraba naruto en la oficina del cacecaje haciendo el papeleo ya que gaara junto al consejo de suna decidieron nombrarlo cacecaje temporal por mientras gaara se recuperaba de la paliza de su hermana naruto estaba enojado con su amigo por ponerlo de cacecaje temporal y estaba a punto de decir que problemático pero recordó como gaara quedó después de llamar problemática a su hermana gaara había quedado con todas sus costillas rotas dos fracturas en su cráneo y los huesos de las piernas rotas y con sus manos estaban todas moradas por intentar parar los ataques de su hermana y con el pecho con una gran cicatriz cruzando de un brazo al otro naruto al recordar como gaara quedó trago fuerte y preguntando como su amigo sobrevivió a tal paliza había llegado la noche y naruto estaba a punto de partir a su cama cuando su secretaria entró con más papeleo naruto al ver la pila de papeleo que su secretaria trajo se quedó quieto en shock y después de unos minutos tiró el escritorio por la ventana en la calle se encontraban dos ambus haciendo guardia alrededor de la torre cacecaje y mientras iban hablando un escritorio se miró caer encima de un ambu alertando a los ambus alrededor y algunos corriendo a la oficina del cacecaje por si había un intruso ahí al llegar a la oficina dragón entró pregunto nerviosamente se encuentra bien cacecaje sama pero no pudo terminar al ver a su cacecaje temporal acostando en el piso y murmurando maldito papeleo maldito papeleo los ambus al escuchar a su cacecaje estaban soltando una gota en su frente detrás de sus máscaras modo anime time skip un año y cuatro meses después de la paliza que temari le dio a gaara en el proceso del año naruto había hecho ocho meses de papeleo ya que gaara se tardó en recuperarse y los ocho meses se recuperó lo suficiente para seguir con su papeleo pero gaara le dio otra semana más de papeleo por no haberle escuchado antes y aprovecharía a tomar unas vacaciones del papeleo endemoniado pensó gaara mientras naruto lo reprendía mentalmente por más papeleo al cabo del año y tres meses temari había hecho el viaje a konoha para preparar las cosas para la primera ronda de los exámenes chunin y con un clon de naruto que siempre la acompañaba a todo lugar y tiempo que iba para asegurar su protección la primera ronda se hará en la academia como ellos lo habían hecho dijo shikamaru temari al escucharlo asintiendo y respondiendo bueno ahora la segunda ronda que será sobrevivir en el desierto cinco días y tiene que traer unas banderas verdad a y también tenemos que preparar los locales en suna y los lugares de apuesta y preparar todo en el estadio de combates el mes que faltaba se había ido rápidamente y ya era hora de los exámenes y que 20 equipos habían pasado la primera parte y ya se dirigían a suna el resto de los equipos que eran escoltados por cinco escuadrones ambos de seis miembros al llegar a suna tuvieron un día de descanso por el viaje de dos días a su nagakure todas las aldeas tenían a cinco equipos dentro de las semifinales menos la aldea entre las hojas o más conocida como konoagakure que sólo pudo hacer pasar a cuatro de sus equipos que al inicio de los exámenes era como 10 equipos la segunda ronda empezó con 20 equipos genins corriendo a direcciones diferentes al desierto abierto en el mediodía con el sol brillando a todo su esplendor antes que los equipos partieran se les fue entregado un pergamino de surbenvidencia que si era bien usado duraría toda la ronda pero si no sólo duraría dos días cinco días habían pasada y aún faltaban cinco horas para que termine la segunda ronda y algunos equipos habían llegado con sus banderas para pasar la prueba que eran tres equipos de suna gakure dos de konoagakure tres de iuagakure y al igual con kirigakure y dos equipos de kumogakure y aún faltaban siete equipo más de mari estaba diciéndose que hizo todo mal ya que casi todos los equipos podían pasar ya que más de la mitad regreso y aún los demás podían pasar la ronda 2-2 al cabo de cinco horas ningún equipo más había llegado a suna de vuelta quedando 13 equipos para las finales que eran una cantidad impresionante para que sea la primera vez de los mocosos haciendo los exámenes chunin pensó temar y azi llevando a los genin con ella y shikamaru a una gran sala en la torre kaze kage ahí en la sala se encontraba gaara el kaze kage de suna gakure con tres y tres ambus a su espalda y a su lado estaba un rubio que le caía el pelo en sus ojos un poco pero no lo suficiente para que le cubra los ojos y dos patillas de su pelo rubio caía por los lados de las mejillas y vestía una camisa azul y con su chaleco jota ninde con pantalones ambus y con una capa blanca con las mangas cortas y se miraba como unas llamas rojas se presentaba en la parte baja de la capa ese aspecto se escuchó por parte de los maestros de los genins de konoha y algunos reconociendo el traje y diciendo yondaime o kage que hace aquí pero el más sorprendido se trataba de kakashi ataque diciendo minato sensei eres tú naruto al escuchar las reacciones de las personas sonrió esa sonrisa confirmó las dudas que algunos tenían y diciendo esa risa es igual a yondaime o kage pero naruto decidió hablar no yo no soy mi padre los ninjas genins estaban confundidos menos los ninjas de kiri y wa y konoha que supieron de inmediato de quién se trataba pero antes que pudieran hablar naruto volvió a hablar diciendo hola m y nombre es naruto namikaze uzumaki silencio total todos en la sala grande estaban shock por lo dicho de ese rubio que se parecía al yondaime o kage minato namikaze el destello amarillo de konoha pero un grupo genin estaba sonriendo ese equipo era nada más y nada menos que el equipo ebisu que era conformado por konoha maru sarutobi udonise y moeji kazamatsuri gaar al ver que se desviaron tocio en su mano para dar en entendido que iba a hablar haciendo que todos pararan de hablar y escuchando al kage kage gaar al ver que ya tenía la atención de todos prosiguió a seguir hablando bueno ya que muchos de ustedes pasaron decidí hacer unos combates semifinales para después los combates finales en el estadio de combates recibiendo construido todos se quedaron sorprendidos al escuchar que el estadio a donde iban a pelear su último combate estaba recién construido menos temar y que ya sabía que había pasado flashback naruto estaba sentado en la oficina de su amigo gara y el actual kage kage decidiendo a dónde se llevará a cabo las batallas finales así naruto se le ocurrió una idea loco y volteando a ver a su amigo gara con una sonrisa picar gara al ver esa sonrisa trago duro ya que su amigo naruto cada vez que hacía esa risa siempre era algo loco que diría y estaba en lo cierto ya que naruto dijo gara y si creas un estadio para mínimo mil personas para las batallas finales gara se paró de su silla impresionando a naruto en el proceso y diciendo naruto te escuchas cuando dices esas locuras en eso temar y entró por la puerta y diciendo no griten demonios estaba bien tranquila ahí afuera está que los escuche gara se tranquilizó ya que no quería estar en el hospital por otros ocho meses pero eso si no tendría papeleo que hacer pero el dolor era gigante bueno temar y el loco de tu novio quiere que construyamos un estadio para mil personas para los combates finales temar y sonrió al escuchar eso y respondió con otra sonrisa picar aquí a naruto y llegar a les agarrar a un escalofrío por toda su espalda bueno naruto ya que te ofrecisteis a hacer el estadio creo que después de los exámenes tendré una sorpresa para ti naruto al escuchar eso su tono de voz se volvió coqueta y respondió así temar y chan qué tipo de sorpresa pero gara los interrumpió diciendo temari que cerda eres y tú también naruto están en mi oficina y no quiero escuchar cómo se revuelcan entre ustedes fin flashback así naruto volvió a hablar diciendo después de estos combates semifinales se les dará un mes para entrenar y fortalecerse lo más que puedan a casi se me olvida tengo novia y este mar y chan y si intentan hacer algo sospechoso mis ambos los mataran sin piedad por parte de la población de chicas kunoichis se miraron algunas cabezas caer ya que ese rubio ya tenía una novia y por parte de la población de los chicos estaban tensos por la amenaza en el aire que si hacían algo sospechoso morirían los combates semifinales se hicieron para que quedarán pocos al terminar las batallas quedaron 19 algo que sería un problema para naruto y para los encargados por mal contaje de genins o equipos bueno todo tiene solución dijo naruto mm eso creo dijo temari apareciendo atrás de él oye naruto quieres ir a una cita antes que todo se vuelve muy ocupado naruto volteó a ver a temari y le dio un beso que ésta lo correspondió y diciéndole en su oreja sensualmente o quieres hacer otra cosa marichan temari al escuchar a su ahora prometido lo que insinuaba se sonrojo y se ocultó en el cuello de naruto por pena ya que la primera vez fue por excitación pero le gustó mucho y no lo creía como un error pero ambos lo necesitaban bueno como sea de todas maneras esta noche serán muy romántica pensó temari apareciendo unas estrellas en sus ojos y ella saltando de emoción mientras naruto estaba muy ocupado por papeleo shinobi y más la seguridad de la aldea por los exámenes pero él sabía que esta noche tenía que hacer lo posible para hacer pasar un buen tiempo a temari o pasaría en el hospital como gaara y como si el diablo escuchara apareció gaara diciéndole naruto dame informes de la seguridad así este asintiendo bueno gaara ya hemos atrapados a dos espías de aldea pequeña y ellos ya han sido ejecutados y hemos tenido información antes de matarlos prosigue respondió gaara se trata de raíz respondió naruto danzo y sus ambos renegaron de konoha junto a sasuke otra vez y han creado una aldea que intenta destruir su nagakure junto a konohakure creo que esto tendré que informarles esto a los demás cajas así naruto asintiendo creo que es mejor después de las batallas finales gaara además los demás cajas creo que están tomando unas buenas vacaciones aquí sin papeleo gaara al escuchar vacaciones aquí sin papeleo medio cerró los ojos peligrosamente asustando a naruto y perdón pero gaara salió antes de hacer algo que no quiera hacer al llegar la noche naruto se había cambiado a una ropa formal para una cita con temari a uno de los restaurante favoritos de temari en el restaurante naruto junto a temari estaban disfrutando la cena hablando sobre lo que había pasado en la guerra y pobre sus primeras misiones temari al escuchar la primera misión que naruto tuno se quedó impresionada porque la misión de ser clase c subió a una de clase a por el ninja renegado y uno de los siete ninjas espadachines de la niebla y por parte de temari ella tuvo que hacer una misión de reconocimiento a la frontera de kirigakure y esa misión era clase b y solo ellos siendo un equipo genin al final de la noche ambos rubios caminaban a la mansión sabaco agarrados de las manos y temari acostada en el hombro de naruto mientras caminaban y naruto suspiró llamando la atención de temari y le dijo qué pasa naru kun no es nada temari chan no sé cómo y ni cuando llegamos a ser pareja y por qué me dijiste que me extrañabas cuando me miraste en aquel pueblo adonde me encontraste es bueno naruto cuando estemos en la cama te cuento así naruto asintiendo y siguiendo caminando mientras temari se sentía preocupada por su naruto y porque de repente pregunto eso al llegar a la mansión ambos rubios se dirigieron a sus cuartos y cambiándose a su pijama y ambos entraron a la cama en la cama temari se acercó a naruto acostándose al lado de él y poniendo su cabeza en su pecho y naruto abrazándola en modo protector temari al sentir el calor de naruto suspiró y dijo recuerdas cuando nos conocimos por primera vez en los exámenes chunin naruto respondiendo sí me acuerdo de eso tu hermano casi mata a konohamaru riendo nerviosamente y temari soltando otra sonrisa bueno naruto cuando te mire que retabas a mi hermano pensé que eras valiente y a la vez estúpido por retarlo pero mire que eras una buena persona y al ver que tuviste piedad con mi hermano gara estuve pensando en ti hasta que no sé cómo me enamore de ti y en la guerra te diría si sobreviviríamos y si moría te lo diría naruto al ver que temari empezaba a llorar la abrazo y diciéndole marichan no importa si hay otra guerra yo te protegeré con mi vida y a nuestros hijos eso si quieres unos temari se quedó sorprendida al escuchar nuestros hijos y volteando a ver a naruto y diciéndole yo sé que serás un buen padre naruto y también tendremos un parque atrás de la casa con sus árboles dijo naruto temari al escuchar a naruto lo miró con una mirada incrédula y diciéndole con una voz medio rota a qué te refieres naruto acaso piensas volver a konoha naruto se sintió mal al ver a temari llorar y respondiendo claro que no temari suna es mi hogar y yo he intentando hacer suna más verde pero temari estaba muy confundida pero naruto le respondió que es un secreto y que aún no le podía decir nada pero por seguro que si funcionaba te aseguro que serás la primera en saberlo temari dijo naruto así asintiendo time skip un mes un mes después desde la segunda ronda konoha maru y naruto charlaron y konoha maru le preguntó qué hacía en suna naruto al ver que no tenía de otra le contó todo y porque estaba en suna decir que konoha maru estaba sorprendido y enojado era quedarse corto naruto pasó entrenando a konoha maru y a su equipo para las finales ese mes konoha maru llegó a perfeccionar el rasengan y ahora era capaz de hacerlo con una mano pero udon y moeji aún necesitaban de un clon pero al final se habían hecho muy fuertes en un mes buenas tardes pueblo de sunagakure y de las otras aldea dijo gaara como saben todos estamos en la final de los exámenes chunin ahora pasará el supervisor de los combates naruto namikaze uzumaki hijo del destello amarillo de konoha minato namikaze y de la habanera sangrienta de konoha kusina uzumaki todo en silencio total casi todos en el estadio conocían a naruto pero ahora saber que él es el hijo del destello amarillo de konoha y también es el héroe de la guerra era algo impresionante tsuna de ales chukaragara suposo que naruto se lo había contando o tal vez ya lo sabía ya que él estuvo presente en la guerra como reanimación el raikage no creía que el héroe era el hijo del destello amarillo y bajando de la plataforma de los kages y diciendo muestrate namikaze del cielo se miró caer un kunai que tenía tres puntas el raikage reconoció eso y de repente se miró a como una persona aparecía en un destello amarillo que tenía puesta una capa de decía cuarto kage naruto había mandado a hacer una capa similar a la de su padre ya que lo había mirado en la foto de la y también en la guerra el raikage sonrió que fue notado por naruto volviendo la sonrisa y diciendo hola raikage sama como ha estado killer b pero fue respondido por una persona en la área de kages rapeando killer b está aquí ya vez haciendo que naruto y el raikage junto a todo el estadio les caerá una gota de sudor por sus frentes modo anime pero rápidamente el raikage llamando la atención de naruto tirándole un kunai con raitón que fue desviado por una espada que sostenía naruto con chakra futón por favor raikage sama estamos en medio de los examen chunin si quiere podemos hacer un combate uno a uno amistoso en el desierto con todo el poder después de las rondas finales el raikage le sonrió y le respondió sea una demostración de poder a todos naruto le devolvió la sonrisa y asintió el raikera le sonrió de vuelta y le dijo ojalá que puedas darme una buena pelea naruto le respondió con una pizca de picardía en su tono y levantó un poco la voz que fue suficiente para que todo el estadio escuchara claro que le ganaré raikage sama ya que los cinco kages no pudieron ganarle a madara pero yo pude eso hizo que todos los kages pronunciaron el ceño y a tsuna de yamei les apareciera una vena en sus frentes palpitando los sentidos de supervivencia de naruto se activaron y rápidamente moviéndose en la espalda del raikage y en unos segundos tsuna de apareció golpeando el suelo a donde estaba naruto antes haciendo un cráter en el suelo y después el raikage trago duro ya que ese golpe estaba muy cerca de él y si ese golpe le fuera dado tal vez terminaría en el hospital pero al igual que naruto los sentidos de supervivencia se activaron en el raikage y se movió rápidamente a la pared del estadio y naruto desaparecipo en otro destello amarillo apareciendo en la espalda de temar y abrazándola el colash mientras el raikage miró como una lava ardiente a donde él estaba antes hace unos segundos estaba derritiendo el suelo de la arena el raikage volvió a ver a la mizukage diciendo con un tono medio enojado y asustado a la vez estás loca o qué así me matas sabes a la mizukage le pareció una vena en su frente y liberando una intención asesina muy grande que fue suficiente para que los civiles se desmayaran junto a los genins y unos chunin en la arena también naruto al ver la escena se rió pero fue callado por una mirada penetrante por parte de tsuna de la okage y mei la mizukage naruto antes que profiera hablar apareció un ambú asula en un shunshin de arena diciendo naruto sama una cantidad de shinobis se acercan a las puertas de su nagakure naruto al escuchar eso dejó de abrazar a temar y puso la mirada más seria que podía poner en ese momento respondo con prisa como son y cuartos son el ambú también se puso serio de repente y respondió parecen que son shinobis renegados de kono agakure pero ellos tienen un traje ambú puesto y creo que son aproxima de manete como 2000 shinobis se sabe que son dos líderes uno tiene la mitad de su cuerpo vendado y el otro tiene una capa tapándose todo en sí solo tiene un ojo a la vista y el otro ojo lo tiene tapado por su pelo negro naruto al escuchar la descripción de la capucha susuro diciendo uchiha sasuke para mala suerte de el temari y el ambú llegaron a escuchar eso pero al ambú casi no le sorprendió eso y volviendo a hablar diciendo espero sus órdenes naruto sama naruto miró al ambú seriamente diciendo manda a todos los ambús a defender la entrada y los alrededores de la aldea y que los honins estén alerta de cualquier peligro dentro de la aldea al igual que los chunini manda a los civiles junto a los genins a los bunkers subterráneos y yo le avisaré a gaara y a los demás cajes el ambú al escuchar sus órdenes asintió y desapareció en otro shunshin de arena temari estaba muy preocupada y curiosa a la vez de quién se trataba a los invadores ya que teniendo a los cinco cajes aquí más naruto que él es más fuerte que los cinco juntos sería un suicidio venir y atacuar pero también estaba la posibilidad que ellos no sepan que los cinco cajes están aquí naruto después que el ambú desapareciera volteó a ver a temari diciéndole temari quiero que vayas a las puertas de su nagakure y que defiendas con tus jutsus de viento más poderosos que tengas para retrasarlos un poco pero naruto no temari ve a las puertas y yo le avisaré a gaara y los demás cajes y estaré contigo en segundos temari asintió robándole un beso a naruto y saltando afuera del estadio naruto se fijó en la caja caje y saltando al lugar y diciendo gaara tenemos intrusos a las afueras de su nagara se paró rápidamente y diciendo cuánto son naruto aún no se sabe el número preciso pero mi ambú me informó que al menos son alrededor de 2000 shinobis gaara se sorprendió por el dato pero no lo mostraba por su rostro sin emociones la mizcaje fue la siguiente en hablar diciendo se sabe de qué aldea son si ellos son de konoagakure todos los demás cajes voltearon a ver a la okage la princesa de las babosas tsunade senju pero naruto interrumpió antes que las cosas se pusieran mucho más tensas de lo que estaba por favor no se enojen ellos son ninjas renegados pero creo que son los agentes de danzo la mizukage el raikage y la tsuchikage levantaron una ceja en forma de confusión mientras tsunade estaba sudando sobre el tema y le daba un poco de nerviosismo naruto siguió hablando bueno para algunos de ustedes que no sepan de lo que pasó en konoagakure fue catalogado como un secreto de clase ss ya que estemos aquí todos los cajes les diré de qué se trata flashback antes que naruto gaara y temari salrieran del hotel naruto hizo un clon de sombras y después del clon transformándose en un lápiz gaara al ver eso dijo naruto para qué haces un clon pero naruto no respondió gaara volvió a preguntar pero antes que pudiera preguntar naruto le respondió voy a ver qué planea con oa y veré si puedo hacer algo que lleve a un nuevo conflicto dándole el lápiz a gaara pero gaara estaba mucho más confundido que antes naruto que quieres que haga con esto mirando el lápiz en su mano es fácil gaara respondió naruto sólo tienes que poner el lápiz en el pergamino del tratado de paz y creo que ese tratado lo hizo danzo conjunto a los ancianos se dijo naruto mentalmente después de la reunión para el tratado de paz y que el cacécaje rechazara el tratado de paz con un matrimonio político entre sasuke y temari danzo había salido un poco enojado al igual que sasuke y los ambos personales de danzo al igual 30 minutos después en los cuarteles ambos de raíz estaba danzo enojado y llamando a unos ambos varios minutos después llegaron los ambos y al llegar danzo los miro con una penetrante y ordenándoles que espíen al cacécaje temar y al ambu y que le informen en cualquier acción que ellos tomen los ambos asintieron y desapareciendo en sunsine al día siguiente los ambos aparecieron al lado de danzo y uno de los tres ambos hablará diciendo danzo sama el cacécaje va a volver a su nagakure danzo asintió y diciendo retirense los ambos asintieron y desapareciendo danzo sonrió y diciendo todo va como lo he planeando ahora sólo falta que sea el siguiente ocaje y tendré todos los secretos de konoha abriendo el pergamino del tratado y diciendo son muy inteligentes para notar bien los detalles que puse y pensando cómo llegó a hacer esto posible y como el plan fue un fallo grande como el cacécaje rechazar a la propuesta sentado y pensando más a fondo cómo tener lo que quiere lo que quería en otras palabras era el poder de los uchías y ser ocaje para conocer los jutsus prohibidos por el primer y el segundo ocaje pero para obtener eso tenía que hacer lo que sasuke quería en otras palabras quería a una esposa fuerte y hermosa pero para confusión de danzo sasuke había elegido a la hermana del cacécaje temar y no sabaku y él haciendo lo que su arma le pidió yendo frente al consejo de konoha pidiéndoles que hagan una reunión con el cacécaje para un tratado de paz con un matrimonio político y con fines que sólo danzo y sasuke conocían que pero que tsunade no se enterara el consejo aceptó la propuesta de danzo pero un concejal dijo a quien postulaba de ser la esposa o esposo danzo sonrió de oreja a oreja y diciendo postuló haciendo una pausa dramática sasuke uchiha otro concejal habló diciendo porque él fácil porque es un uchiha y es el último para generar sharingans para la aldea respondió danzo los sabios ancianos vieron una gran oportunidad de tener materiales preciosos de suna y omura estaba sonriendo de oreja a oreja diciendo danzo tú mi esposa y yo haremos el tratado de paz y haciendo un movimiento de mano en señal que la reunión había terminado y todos saliendo del lugar menos danzo omura y su esposa o la sabia anciana omura sonrió y diciendo hagamos el tratado sólo nosotros danzo asintió y casando un pergamino medio grande de su ropa y poniéndolo en la mesa y empezando a escribir fin flashback todos los kages estaban sorprendidos que con un solo clon sacó toda esa información pero la más impresionada era tsuna de ya que el niño mocoso y escandaloso que conocía ya no estaba pero estaba un joven inteligente poderoso y ahora es la mano derecha del kaze kage y comandante de todos los shinobis de sunagakure algo que ningún kage había hecho en darle todo el poder de los shinobis a una persona en la historia naruto quiero que ayudes a evacuar a los genins y civiles no gaara esto es más serio que piensas respondió naruto a qué te refieres los dos líderes son uchiha sasuke y danzo y el único que le puede hacer frente soy yo gaara lo que quiero que hagan es que tu gaara ayudes a evacuar y que estés atento para cualquier cosa dentro de la aldea y tu kage sama quiero que tú ayudes a los ninja médicos con los heridos en batalla nota no soy tan bueno y es mi primera vez escribiendo una batalla con jutsus y más cosas fin nota naruto apareció al lado de temari en un relámpago amarillo diciendo cómo van las cosas marichan casi nada nuevo pero aún están muy lejos como a 120 kilómetros mínimo se tardaron tres horas en llegar como el ambu sabía que ellos venían de todas maneras fácil marichan yo tenía cuatro escuadrones ambus en todo el desierto a 80 kilómetros fuera de la aldea en todas direcciones por si alguien venía solo por precaución pero ahora vamos a hacer algo suicida ya que mi ambu me informo que todos son nivel de ambu medio y 100 ambu alto necesitaremos toda la ayuda posible respondió naruto así apareciendo el raikage el tsuchikage la mizukage atrás de naruto y temari diciendo estamos listos para la pelea y llegando más shinobis atrás de ellos tres naruto sonrió y volteó al desierto ardiente sonriendo a las afuera del desierto estaba sasuke con una sonrisa de psicópata y danzo a su lado estaba fácil ya que si mataba a tsunade tal vez podría ser el siguiente okage un pensamiento perdido ya que había renegado de la aldea de la hoja después de ser fiel a la aldea desde cuando iba a la academia ninja pero él no acepta eso y seguía pensando lo mismo el plan de danzo shimura era fácil matar a tsunade y ser el siguiente okage no se daba cuenta de todas las cosas mala que había hecho al pasar el tiempo de robarle el sharingan a un joven prodigio a exterminar todo el clan de este prodigio y más cosas oscuras que sólo él conoce lo que hizo y en tres horas iba a atentar con una aldea escondida y sus aliados en medio de los exámenes chunins pensando que los tomaría por sorpresa pero lo que él no sabía es que naruto junto a sus fuerzas shinobis se estaba preparando para la batalla y los tres kages seguían mirando al horizonte junto a naruto y temari al desierto mirando las sombras a las lejanías del desierto que se acercaban a un paso lento pero ellos estaban muy seguros que si ellos llegaban a suna sería un infierno para los civiles y mucho derramamiento de sangre por el camino pero ellos estaban listos para parar eso y no dejarían que un aliado de fácil timeskip tres horas batalla del destino los shinobis de su nagakure estaban dispuestos a morir si era necesario por el bien de su aldea para proteger a sus familias y no fueran asesinadas y sus esposas no sean violadas y maltratadas está la muerte una muerte muy dolorosa y triste para una persona y todo estaba en sus manos mientras respiraran por el otro lado sasuke miraba a temari como un premio de guerra quería y deseaba a temari la princesa del desierto hija del yonda y mekaze kage y hermana del actual todo era por placer del uchiha pensó naruto poner vidas en riesgo por un capricho algo absurdo y muy bajo para el último uchiha vivo sasuke gritó con una locura y daba escalofríos a algunos shinobis de la arena diciendo temari solo me pertenece a mi uzumaki entregala y nos largarésmos del lugar naruto miraba a sasuke su rival y el único tal vez que le podía dar pelea pero eso fue hace más de dos años y ahora con su nuevo poder gracias a bachan sasuke no sería capaz de ganarle gracias a tsuna de que ella le implantó un brazo nuevo con genes del primero kage a shirama senju después de la batalla contra el uchiha en el valle del fin y que rechazó el brazo por temas que nadie conocía gracias a ese brazo naruto uzumaki obtuvo algo muy sorprendente y muy codiciado por todas las naciones elementales el mokutono elemento madera naruto lo había practicado y perfeccionado a un alto nivel que lo podía utilizar en lugares que no tenían vegetación como el desierto pero todo lo había hecho en secreto para que nadie lo supiera pero creía que el momento en que todos lo supieran había llegado naruto gritó repentinamente elemento madera gran lanza de árbol casi todos los shinobis estaban con unas miradas incrédulas en sus rostros y pensando en serio cree que puede utilizar el mokuton pero fueron callados a ver un árbol gigante salir del suelo arenoso del desierto y varias partes cortándose y dirigiéndose a los atacantes y matando a muchos en el proceso al ellos no ser lo suficientemente rápidos todos los shinobis de suna tenían una cara de terror al ver el jutsu de gran poder pero ellos sabían que su comandante peleaba para defender a su aldea pero se pusieron en guardia al instante que sasuke se tiró en frente para empezar a atacar y los ambos renegados y restantes lo seguían naruto dio un grito de guerra y se dirigió hacia sasuke y el contra el eso era un vs1 que podía terminar en un trágico destino para uno de los dos shinobis pero la pelea ya tenía un ganador por delante el kaze kage el tsuchikage la mizukage y por último el raikage había activado sus chakra y gaara creando una gran mano con su arena y aplastando a muchos está la muerte y el raikage estaba con su manto de chakra raitón y con su velocidad decapitaba a muchos angus y a otros sus espadas ensartadas está el mango de la espada donde se encontraba el corazón la mizukage utilizaba su keke y genka y estilo de lava incinerando a muchos más ambus en olas de lava ardiente de lava como lluvia el tsuchikage utilizaba su jutsu de destrucción de partículas y su estilo elemental doton estilo de piedra para aplastar a muchos con las rocas gigantes que creaba muchos shinobis estaban ya traumados de tanta sangre y de la matanza a sangre fría por parte de los kage y ver unas de las peleas más difíciles y catastróficas que jamás habían visto en su vida su no pelea que hacía temblar el área cerca de ellos por los golpes y patadas con gran potencia y muy reñida entre sasuke uchiha y naruto uzumaki sasuke en un descuido de naruto lo saco volando de una patada hacia las paredes gigantes de suna sasuke se empezó a reír diciendo parece que el último muerto de la clase siempre será eso el último muerto y un dobe como tú no entiende mi honor como uchiha naruto hizo chillar sus dientes en rabia hacia su ex amigo y rival ya que después que terminara con él no quedaría uchiha en todo el mundo shinobi naruto parándose y diciendo si fuera el último muerto porque siempre te ganaba así como te gane en el valle de la muerte después de la guerra recuerdas sasuke se enojó al escuchar la burla hacia su persona y cargando contra él pero ambos shinobis desaparecieron en un destello amarillo apareciendo en un bosque oscuro y lleno de árboles gigantes al aparecer una gran área fue destruida por la de repente aparición de los rivales y por el ataque de sasuke antes de aparecer en el bosque sasuke reconocería este jutsu al verlo en acción en la guerra diciendo por fin aprendiste este jutsu de tu padre pero no funcionará conmigo a naruto se le formará una risa en su cara y lanzándose con sasuke en otra ronda de taijutsu siendo muy reñida y durando alrededor de 10 minutos sasuke al ver que no podría ganarle naruto en taijutsu dio unos pasos para atrás gritando katon estilo de fuego gran bola de fuego apareciendo una gran bola de fuego naruto también retrocede un poco y gritando y colocando sus manos en el suelo del bosque moloso doton gran pared del destino apareciendo una gran pared de 15 metros parando el ataque de sasuke nota en esta historia van a ver varios jutsus inventados por mí fin nota sasuke aprovecharía en hacer otro jutsu levantando su mano y gritando kirin apareciendo una bestia en forma de rayos y lanzándose contra la pared creada por naruto escabulléndose por la potencia del ataque la pared al romperse del todo sasuke no miro a naruto por cualquier lado quedando confundido pero cuando ya empezaba a bajar la guardia fue golpeado por naruto en la quijada ya que había apareciendo desde un hoyo del suelo sasuke ya se había cansado de los juegos activando su eternal manje kyo sharingan y apareciendo su susano naruto al ver el susano se puso serio activando su poder de los seis caminos obtenido en la guerra y gritando listo kurama ahí respondiendo kurama apareciendo kurama con sus nueve colas agitándose de un lado a otro otra vez se había librado la batalla que esta vez a diferencia de la cuarta guerra ninja todos podían sentir el poder de esos dos y muchos estaban temblando por la gran presencia de poder que se podía sentir todo el mundo shinobi se podía sentir ese poder empezando a temblar en unas partes destruyendo pequeñas partes de aldeas ocultas y aldea pequeñas humildes todos en el campo de batalla se habían detenido ya que la presencia de poder los abrumaba la pelea entre sasuke uchiha y naruto uzumaki era de un nivel sorprendente que si juntaban a todos los anteriores kages no podían asimilar el mismo poder que esos dos estaban liberando pero un hombre estaba sonriendo como un loco ese hombre tenía todo el brazo de su cuerpo vendado al igual que la mitad de su cara esa persona era danzo shimura uno de los sobrevivientes de la segunda guerra shinobi estudiante de tobirama senju segundo okage danzo estaba feliz ya que su plan iba como lo había planeado ahora sólo falta secuestrar a temari y entregarla a sasuke y él sería a tsunade pero su cuerpo viejo no podía moverse al sentir ese gran poder de los dos rivales y más poderosos shinobis del mundo naruto estaba tranquilo peleando al nivel de sasuke y eso hacía enojar a luchiya ya que él se estaba esforzando y miraba a naruto con esa sonrisa de zorro que siempre hacía y en los ojos tranquilidad mientras sasuke se estaba cansando al igual que su chakra que ya se estaba empezando a gastar los shinobis de la arena junto a los ambos miraban sólo un estello amarillo junto a un destello azul por la velocidad que iban ambos pero naruto sólo estaba usando la velocidad normal y no el jutsu del dios volador del trueno el jutsu que permite a naruto moverse a la velocidad de la luz algo imposible excepto de minato namikaze y tobirama senju naruto al ver que ya habían jugado lo suficiente liberó más chakra asustando y hizo enojar a sasuke al ver que naruto aún guardaba más poder dejándose controlar por la rabia haciendo un error en su guardia que naruto aprovechó dándole un golpe en su pecho y mandándolo al suelo y creando un cráter de 5 metros de profundidad y 10 metros de grande en este punto sasuke había perdido el susano por el momento de tanta potencia del golpe de naruto y desactivando su sharingan sasuke se maldijo por haber perdido otra vez por el último muerto de la clase naruto empezó a bajar del cielo haciendo desaparecer a kurama y aún con su manto de chakra de kurama miró a sasuke con una mirada de desaprobación y diciendo por qué haces esto sasuke pones vidas en peligro y todo por un capricho tuyo sasuke enojado y sus dientes chillando de rabia dijo es porque quiero a temar y que sea la matriarca de mi clan naruto siguió mirando a sasuke con su mirada de desaprobación sasuke el camino que tomaste no era el camino a su corazón y también ella está casada sasuke abrió los ojos de sorpresa y dijo no me digas que si sasuke ella está casada y ahora como comandante de la aldea de sunagakure tengo de deber matarte por atentar con mi aldea y por los crímenes que has cometido como renegar de tu aldea natal sasuke seguía sorprendido pero estaba más al escuchar a naruto decir que era el comandante de suna sasuke esta vez aceptó su destino bajando su cabeza está estar postrado en el suelo naruto quiero que me prometas algo levantando su cabeza mirando a naruto dime sasuke respondió naruto quiero que traigas paz a este mundo pero quiero que también hagas algo por mi sasuke a este punto estaba con lágrimas en sus ojos sin derramar quiero que tengas mis ojos para que te ayuden en un futuro y también perdón por todo siempre es fuiste mi mejor amigo naruto sintió una punzada su su corazón derramando algunas lágrimas y también dile a temari que me perdone por haber hecho todo esto naruto asintió caminando hacia sasuke y sacándole el ojo sharingan sasuke no había gritando por su voluntad fuerte pero también porque acepta su destino que era la muerte muy prontamente naruto puso el ojo sharingan en uno pergamino desayando y volviendo a sasuke arrancando el rinegan esta vez sasuke estaba ya en su último minuto arrodillándose y diciendo esta la próxima amigo naruto estaba llorando haciendo un rasengan en su mano derecha miró a su ataque y volteó a ver a sasuke diciendo esta la próxima sasuke amigo mío dándole en su pecho con su ataque y matándolo naruto se arrodilló llorando con corazón diciendo por qué tuviste que hacer esto sasuke porque time skip una hora naruto había llegado a asuna después de su batalla con sasuke al llegar todos lo que habían sobrevivido al ataque lo felicitaron al salir ganador de su batalla pero él en lo más profundo de su ser estaba muy triste al haber terminado con la vida de su mejor amigo al cabo de su minuto debí ir caminando por la multitud se encontró con temar y ella al ver a su ahora esposo roto lo abrazó con fuerza y consolándolo como lo había hecho al finalizar la 4ta guerra shinobi naruto se sentía muy triste al punto de odiarse a él mismo time skip un mes naruto junto a temari estaba en unas de las grandes murallas de suna en noche contemplando el cielo estrellado naruto volteó a ver a temari diciéndole recuerdas nuestra boda marichan temari lo estaba mirando con una mirada incrédula diciendo en serio me dices que si recuerdo el mejor día de mi vida cuando me case con el hombre que amo naruto estaba riendo nerviosamente al sentir a su esposa enojada pero temari respondiendo si recuerdo este día escena retrospectiva naruto junto a temari decidieron que se casarían antes que temari partiera de konohagakure para terminar con los preparativos para los exámenes chunin una boda que sólo estuvieron presentes una parte de las filas shinobi los del consejo y el cacécaje gaara temari estaba nerviosa al saber que un unos minutos se casaría con el amor de su vida y no con un matrimonio político naruto estaba feliz ya que se casaría pero estaba más nervioso pero fue interrumpido por gaara que entró junto a kankuro al cerrarse la puerta detrás de ambos gaara había arrojado a naruto con su arena a la pared más cercana y kankuro con unas de sus marionetas estaba apuntando a los genitales de naruto con unas armas ninjas de sus marionetas y gaara tomando la palabra naruto aunque seas mi amigo te mataré si lástimas a mi hermana pero no pudo seguir hablando al ver que el naruto que tenía sobre la pared desapareció en un estallido de humo quedándose inquieto y no pudo moverse al sentir algo afilado presionando sobre su cuello al igual que kankuro pero cuando dijo kankuro naruto soltó los kunais y dijo son muy lentos por eso respondió naruto pero rápidamente cambiando a un rostro serio diciendo pero gaara yo nunca hiciera algo con tu hermana no quisiera hacer y ya que terminamos de hablar salgamos quieres gaara sintió saliendo todos de la habitación y caminando al altar mientras esperaban a la esposa a salir naruto estaba hablando con gaara subro la vida cuando de repente sonó la música que la novios estaba aquí naruto se quedó sin palabras al ver a temari con un vestido azul y que mostraban sus hombros y con un peinado hermoso decorando con algunas flores del desierto temari levantó su rostro mirando a naruto y quedando igual que naruto de sorprendida al ver esos ojos azules que tanto malvada brillar como si no hubiera un mañana y con su traje azul que llevaba era perfecto pensó temari al llegar al altar gaara hablo hoy gente de suna estamos aquí reunidos para unir a temari no sabaku con naruto namikaze uzumaki en santo matrimonio volteando a ver a su hermana temari no sabaku aceptas a naruto namikaze uzumaki como tu esposo para estar juntos en las enfermedades en la salud en los buenos tiempos y malos tiempo aceptó respondiendo temari tu naruto namikaze uzumaki aceptas a temari no sabaku como tu esposa y estar juntos en las enfermedades en la salud en los buenos tiempos y malos tiempos aceptó respondiendo naruto se pueden dar sus votos así naruto agarrando un anillo de la canasta temari con este anillo te entrego mi vida mi confianza y más importante mi amor pero no es solo eso sino que también todo que pueda hacer por ti destruiría el mundo si un día no apareces a mi lado temari soltó una sonrisita al igual que naruto y poniendo el anillo y temari agarrando el otro anillo y mirando a naruto con este anillo naruto te entrego mi vida para que hagas lo que sea con ella mi confianza y más importante que mataría si no estuviste a mi lado y poniendo el anillo a naruto todos tragaron duro y otros rezaban a kami por una buena vida futura a su comandante al escuchar eso de temari y ellos bien sabían que nigara podía hacer nada contra una temari cuando ella se enojaba y si no estuviese naruto ni los cinco kages pudieran pararla fin flashback naruto soltó una risa y diciendo que bueno que por fin hay paz temari asintió y masajeando su bebe en camino con cinco meses fin de la historia no te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías y de subirme en midwitch el link del creador estará en la descripción dicho eso nos vemos en la próxima teoría bye